Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. ¿Te apasiona el teatro? ¿Querés saber más sobre él? Aquí comienza Vereda Teatral. Entrevistas, música y recomendaciones junto a Eddie Alvar. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Hemos vuelto después de dos semanas con esta nueva Argentina. ¿Es la nueva Argentina? Sí, una semana fue difícil, pero fueron las elecciones. Qué momento, ¿eh? Y bueno, qué sé yo, el pueblo eligió y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a darnos una chance. Igual tenemos que seguir recorriendo la misma Vereda Teatral de todos los domingos desde hace cuatro meses. Sí, señor, casi ahora cumplimos cuatro meses. Y vamos a estar con vos desde las 15, ya arrancamos, hasta las 17, compartiendo eventos, compartiendo novedades, lo que se viene en materia teatral. Vamos a estar hablando acá con Carlitos Vilches. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Hoy le decimos a la gente que nuestro compañero Marcelo no vino porque está con el tema de Primeras Damas. Sí, está con un ensayo, creo. Vamos a hablar de eso, que se está dando el día 12 en el teatro. El martes 12 en el Ópera, sí. En el Ópera Orbis. Y bueno, así que vamos a estar acompañándote como siempre, que ya te dije hasta las 5 de la tarde, vamos a tener entrevistas, vamos a tener gente en el piso. Así que bueno, arrancamos. A ver, Carlitos. Sí, señor. Se vienen los hace, ¿no es cierto? Sí, el martes, creo. ¿El martes creo? ¿Cómo creo? El martes 5, si no me equivoco. Sí, sí, el martes, el martes, sí. ¿Y dónde es? En el Lola. ¿Te invitaron? Estoy ahí, estoy gestionando a través de un periodista conocido. Vos sabés que a mí, yo mando un mail. Sí, yo también. Presenzándome, por supuesto. No hubo ni respuesta. A veces no responden, pero responden por otros medios, por a través de otras personas de clase. A mí es como que, pero como si le hubiera ladrado un perro. No, por ahí no te ubica tanto, pero... No, no me ubica claramente. Obviamente. Yo le di la referencia de que el programa recién empezaba, pero bueno, viste que la señora es poco... Es difícil para contestar, te digo que no, si no sos conocido, muy conocido, no responde mucho, no. Claro, es el tema famoso del famoso. Es exactamente, el tema conocido del famoso. Es lo que hablamos de la gente que va al teatro y paga entradas solamente cuando le den al famoso, así le den basura. Así le den fila 86. Qué cosa rara, ¿no? Sí. ¿Y dónde es la ceremonia? En el Lola. Ah, ya lo dijiste. A las ocho y media, creo, si no me equivoco. En el Lola. Que se va a ir vaciando, como siempre, ¿no? Sí, porque viste que la gente del espectáculo, no sé qué le pasa, que tiende como a irse cuando le entregan el premio o cuando no, se tienden a ir. Es como que va quedando... Te deja de importar. ¿Cuál es la... Como que va quedando vacío, pero por lo menos quedate hasta el final para aplaudir a tus compañeros, qué sé yo, a los que ganen. Cuando la señora Martí Ferro la conducía a la señora Legrán, viste que los retaba. Por eso, es que es así, tienen que... Por lo menos quedate hasta el cuasi final de la fiesta, o sea... Es increíble. No te quedes al oro si no querés, pero bueno. Lo que pasa es que yo no sé, a ver, cómo son, la de los Hugo se hizo larga. No sé, la de los Hace. Y fueron tres horas la del Hugo. ¿Tres nada más? Un poco más, casi cuatro, te diría. Aparte con toda la previa del cóctel. Sí, 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 fueron como cuatro horas. Fue como una cosita larga. Esta es más corta, me parece que es más, como no tiene cóctel, no tiene nada, es más tachangou. Vos sabés que siempre me pasa lo mismo, me olvido de agradecer. Yo tengo un tema con el agradecimiento, tenemos que agradecer, como siempre, al señor director de la radio, al señor Adrián Di Sanzo, a nuestra productora general, a la señora Daniela Ferrín, y a nuestra operadora estrella, Jamila Rodríguez, que si no fuera por ella... No estaríamos acá. Claro, porque nos apaga así, hace tuc, y nos quedamos mudos. Cuando las letras rejas rojas se van del aire, chau. ¿Te acordás cómo nos asustaba esa letra roja el primer día? Sí, es como que... Estamos como más canchones, ¿no? Sí, ya después de cuatro meses. Estamos como que caminando, sí. En noviembre, cuatro meses, sí. Hace cuatro meses que nos estás aguantando. El siete, el siete va a ser cuatro meses. Mirá el siete, qué nombre importante. Qué fecha, ¿eh? Que tuvimos a la señora Laura Manciri acá. Exactamente. Invitada. Era una hora, ¿te acordás del programa? Era una hora, después empezamos con dos. Nos alcanzaba. Nos alcanzaba una hora. A veces alcanza y a veces no, depende de los días y los programas. Pero bueno, tenés que traer la angustia existencial acá. ¿Por qué es un lugar de desolaz? Bueno, ponele. Desolaz esparcimiento, tal cual. ¿Vos sabés qué me acordaba de vos ayer? Porque, uy, no me acuerdo. Estaba leyendo lo que se vio en temporada marplatense. Uy, varias cosas. Pero mucho de lo que se vio en Buenos Aires, me parece. ¿Vieron que estaban sentadas por comentar? Mucho de lo que se vio acá. Porque al final van Laurita y Nicolás Cabré. El Cabré van a Neptuno, creo, con Departamento Soltero. O al Mar del Plata, al Mar del Plata. Los desnudos. Ah, la de Luciano Castro. Sí, sí, con Sardina Rojas. Sí, son dos parejas, en realidad, porque va Gonzalo Heredia con Gandini. Sí. Y después Cáceres con Mercedes Escápola, que ya de hecho no son parejas. Bueno, claro. A ver, por lo que estuve leyendo, no quiero aventurar, pero es una suerte de perfectos desconocidos. Ah, parecido a eso. Y esas parejas que se juntan. Y creo que la propuesta es algo así, como si reconoces a tu pareja tocándolo vos con los ojos cerrados. Ah, bueno, parecido a lo de los teléfonos. Una cosa es cuasi similar, sí. No estamos siempre sobre la misma temática. Faltan ideas, faltan ideas. Hay obras tan buenas, aunque sean antiguas, pero son bárbaras. Bueno, pero evidentemente que seguí pagándolas. Pero claro, evidentemente sí están los derechos de autor y demás. Porque yo estuve averiguando la obra que va de la señora mil millones, o algo de millones, no sé, 20 millones. 200 millones, algo así. 200, bueno, millones. La de Marín, la que va a Carmen Barbieri. Y la hace, Sebastián Almada la escribe. Ah, no sabía. Claro. ¿Cómo se hace de Vélez? Claro, obviamente que es más barato que comprar en el exterior. Y una figura estelar. Ah, y Alberto Martín también. Bueno, dentro de todo tan mal no está, o sea... No, no, Alberto Martín. El elenco es bastante interesante. A mí lo que me gusta es que Carmen vuelve a la actuación. Sí, eso está bueno. Lo que me interesó mucho fue la comedia esa nueva que está por hacer Flavio Mendoza en Córdoba, en Carlos Paz. ¿Comedia? Sí, es una comedia. No va a hacer nada de lo que hizo siempre. Ay, menos mal. Es una comedia en el Luxor con Georgina, Betiana Blum, Nico Scarpino. Mira. Y otro más que no me puedo acordar ahora el nombre. Son cuatro personajes, pero es una comedia de enredos. Sí, sí. ¿En el Luxor? En el Luxor. Es enorme el teatro. Es enorme ese teatro, sí. Mirá vos. Pero sí, va a ser una comedia. Nada que ver con lo que hizo ni Mahatma ni nada parecido a eso. Nada. Vos decís que se aburrió. No va a haber canciones, no va a haber... Creo que quiso cambiar de rumbo, lo cual no está mal tampoco. Fueron muchos años, aparte. Porque si yo no me equivoco, en el 2002 empezó con la primera extravaganza. Más o menos, ¿no? No me acuerdo. Yo mucho no tengo la memoria de los años, pero... ¿Te acuerdas que había que hacer cola bajo el rayo del sol? Una cuadra y pico de cola. Dios mío, lo que era eso. Para la boletería. Tremendo, tremendo. Es que pagábamos entradas, Carly. Totalmente, sí. La verdad que sí. ¿Y cuánto hemos pagado? Dios mío. ¿Cuánta plata le hemos dejado? ¿Cuántos siglos? ¿Cómo somos una especie de mecenas? Sí, totalmente. Siglos dejando dinero en boleterías. ¿Nos podrían levantar un monumento? Nos podrían poner una placa como le pusieron a Vanessa García Millán en Showmatch, en el pasillo. ¿Por qué le pusieron? No sabía eso. Por coach. Jodeme. Sí, sí, sí. La mostraron el otro día. Muy interesante. Bueno, a Vanessa se le aparece. Cuando hacían los pasos de comedia peleándose con Tinelli. Era una genia, una genia. Sí, la verdad que es muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho. Es muy, muy buena. La verdad que le colocaron una placa ahí en el pasillo de la flía. Qué cosa. ¿Tuviste viendo algo de teatro últimamente? No mucho. No, no. La semana pasada fui a ver aquí Canto Gardel. Ah, mirá. Me pareció interesante. Ellos están muy bien todos. La verdad que me pareció una propuesta linda, chiquita, pero interesante. ¿Y sigue funcionando? Sí, la gente, la verdad que hay mucha gente. Te diría que todo el centro estaba lleno. Mirá vos. Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Está terminando ahora a fin de mes. Creo que termina a mitad de mes, perdón. A mitad de mes, sí, sí. A mitad de mes, en 16. Sí, sí, sí. Así que, ¿y qué te vas a decir? ¿Y de Carlos Paz? ¿Qué sabés? No. Aparte de, bueno, de... De Flavio, después sé que va... Pedro y Paula. Sí, Pedro y Paula. Sí, Pedro y Paula. Con una comedia también como las que ellos hacen siempre. No, mucho más, no sé, de Carlos Paz, ¿eh? No, no. Ah, sí, este Cocodrino que va al Hollywood. Al Holiday, perdón. No, tío. La de Omar Suárez. Y no mucho más, ¿eh? Ahí me empezó a hacer... Al Holiday, a la grande, a la sala grande. A la sala grande, porque es mucha gente. Mira vos. Sí, es un... Dice que va a montar una revista muy buena, con todo. Por ahí está Piola, no sé, habría que verlo. Para el género, por ahí está bueno. Bueno, ahí entonces para... Ahí, ahí, ahí. Va a haber material para elegir. Y después lo que va a haber acá, que bueno, después vamos a hacer... No, lo que va a haber acá va a ser bárbaro. Este... Impresionante. Siempre en Buenos Aires termina siendo una plaza interesante en verano, te digo. Muy interesante. La verdad que sí. Bueno, tenemos a nuestro primer invitado ya enganchado en línea. Vamos a hablar de una familia que apronta una pérdida. Y bueno, y se juntan los hermanos a raíz de ese tema. Tenemos en línea al señor Eugenio Romero. ¿Cómo estás, Eugenio? Y Albert te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenté bien el texto de la obra, porque como lo voy a ver esta noche, no quiero decir cualquier cosa. Comentaste bien, comentaste bien, sí. Pueblerino, ¿no es cierto su nombre? Pueblerino, exactamente. Y entre paréntesis, como una gran familia. Lo tengo acarotado. Y vos sos el autor e intérprete. Yo soy el autor del texto y hago uno de los... Uno de los intérpretes. ¿Y quién sería Federico Romero con el mismo apellido? Mi hijo. Me imaginé, pero bueno, quería que vos me lo dijeras. Bueno, contame, dale. Bueno, Fueblerinos es una comedia, una comedia dramática, se podría encasillar ahí. Cuenta la historia, como vos bien relataste, de dos hermanos que a partir de la muerte de su madre vuelven a encontrarse en el pueblo. Uno de ellos se quedó a cuidar a la madre toda la vida y la otra se fue y se casó. Y a partir de la entrada de una vecina se empiezan a develar una cantidad de secretos familiares muy divertidos y muy terribles. Pero en realidad, o sea, la obra como que tiene para mí, ¿no?, dos lecturas. Una es esta, la historia. O sea, el que va a ver la historia familiar la disfruta y es muy divertida y es muy irónica. Y se puede quedar con eso. Y si no, uno puede hacer, que esa fue mi intención como autor, hacer una lectura de nuestra sociedad. Claro. Puesta la mirada en un pueblo con todas las características de nuestra sociedad. Los prejuicios, las mentiras, las falsas morales, los secretos escondidos, lo que no se quiere ver. Esa es más o menos la intención. Y los otros dos personajes, ¿quiénes serían? Sin contarme la historia, ¿no? Pero uno es la vecina. O sea, son ustedes dos porque hay cinco, por lo que veo. Cinco intérpretes. Los dos hermanos. Sí. Esta vecina italiana. Sí. Como la representante del pueblo. Sí. Y después dos personajes. Uno es un viejo amigo del personaje mío. Claro. Y otra es una vecina del pueblo que es la que lleva los papeles, la más ilustrada, la más junta. La que no parece pertenecer demasiado. Está bien, está bien. Son interesantísimas. Vos sabés que hace dos semanas fui a ver una obra en el espacio callejón, Late el corazón de un perro. Una obra hermosa. Y también el tema pueblerino. Y estaba contada tan lindo. Y esa cosa aparte de ver al pueblo cuando los artistas lo cuentan, ¿no? Digamos, vos lo ves al pueblo en lo que el artista transmite con lo que está diciendo. Exacto. Además, en la puesta que puso el director, hay como una ventana imaginaria donde a veces los personajes se asoman y relatan un poco lo que ven afuera. Me encanta eso. Del pueblo, ¿no? El fuera de campo, como digo yo, que es una belleza. Exactamente. Transmitirlo, ¿no? Porque no siempre se transmite bien. Por eso está tan bueno cuando se transmite. Y además que en un pueblo, y en el living de una casa, que es donde transcurre toda la acción, todo se condensa y es mucho más fácil de ver. Seguro. Uno no puede irse de ahí. El espectador está en el comedor o living de esa casa y tiene que ver. Seguro. No puede mirar para otro lado. Ahora, ¿qué tema, valga la razón, el tema teatralmente hablando de la muerte de los padres, ¿no? Porque yo, o sea, ahora me viene a la cabeza la obra, yo la vi hace como, no sé si 30 años, hay que deshacer la casa, que creo que fue una de las pioneras en esto de hermanos, ¿no? Que se reencuentra a la raíz del, bueno, del deceso de una madre, ¿no? Y todo lo que se tenía guardado, eso es lo que más me duele o lo que más joroba, ¿no? Las cosas que pareciera como que siempre una madre nuclea y de alguna manera calla también, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Esa es mi profesión. Ah, mira. De la que vivo. Te quedás todo el programa hablando conmigo porque tengo que, soy un adicto psicólogo. No te vas más, no se cortó nunca la conversación. Y a mí me parece que siempre, más allá de la muerte de la madre o la muerte de los padres como un disparador de grandes movimientos familiares, a mí lo que me apasiona, y creo que a la gente le gusta mucho de ver, es esto de el develar los secretos familiares. Total. Este, no, está como una especie de liberación. Absolutamente. No, que eso que está ahí como haciendo ruido y obturando, de golpe salga la luz a ver si algo cambia, ¿no? A ver si algo se modifica. Porque convengamos que no toda la gente tiene esa facilidad de, digamos, de vomitar las verdades. Yo creo que no es tan fácil, ni por más madre que se mueran, o sea, digo, no siempre hay un motivo que explota. Hay gente, viste, que se muere con las cosas adentro. No, en realidad, este modelo de las cosas que explotan y hacen cambiar todo, es un modelo muy de Hollywood. Sí, total. Es como los traumas que se descubren y de pronto hacen que una persona cambie toda su vida. Sí, sí. En general los cambios son mucho más minuto a minuto y momento a momento. Lo que pasa es que en el teatro, que es como la vida y un poco más, diría Stanislav King, hay que lograr que eso sea atractivo para la gente. Ese es el punto. Aún, ojo, no estoy adelantando nada con eso, pero aún, si nada cambia. Por supuesto. Este, ¿no? Por supuesto. Yo un poco pensaba, cuando yo empecé a escribir esta obra, que fue el año pasado, escuchaba en los pacientes algo que se repetía, que es esto de lo que, a nivel de sociedad, entramos como una especie de loop, ¿no? Que siempre es igual, que siempre es igual, que nada cambia, que todo se repite, una cosa, la otra, pasan los años, y uno parece que estuviera encerrado en una repetición. ¡Uh! Y a veces, en las familias también pasa lo mismo. Total. Y yo creo que un motivo es alguna verdad que uno no se está diciendo, es seguro. Pero decirse una verdad no siempre implica que uno va a hacer algo con esa verdad. Por supuesto. ¿No? No garantiza el cambio. Tiene que haber una voluntad de hacer algo con esa verdad. Bueno, es como esa gente que dice, yo soy un experto de decir verdades, y el otro le contesta, ¿y a mí qué me importa si uno no quiere escucharla, no? Tal cual. Claro, ¿cuánta gente se convierte en enemigo de uno porque siempre dice la verdad? ¿La verdad no siempre la quiere escuchar el otro? No, no, está sobrevalorada, la verdad. ¿No es cierto? Por supuesto. Y oíme algo, me interesa una cosa, ¿es tu primera obra esta? No. Ah. No, yo he escrito, yo hace más o menos, el mismo tiempo, yo hace 30 años que soy psicólogo, y debe ser 30 años que estoy en teatro off. Ah, mira. Este, que es como, yo siempre digo que para mí es, la psicología es mi esposa, y el teatro es mi amante. Mira qué bien. Y los tres vivimos bien. Mira qué bueno, eso es lo mejor de todo. Los tres vivimos bien. Haber logrado la armonía. Sí, pero en general, o sea, a mí las tramas familiares es lo que más me gusta, porque es muy rico, es muy jugoso todo lo que pasa en las familias. Claro. Y lo que pasa en las familias, ¿viste que está esa frase, píntame todo el D y me pintarás el mundo? Totalmente. Lo que pasa en un pueblo, lo que pasa en una casa, pasa en el mundo, es universal. Yo te pregunto esto de tus otras obras, y seguramente alguna debo haber visto. Lo que pasa es que, perdóname, te soy honesto, no tuve tiempo de mirar muchas cosas. O sea, ayer cuando Carla me mandó las cosas de prensa, no, ayer cuando arreglamos la nota, digamos, leí sobre la obra de hoy, porque a mí en realidad no me gusta hablar antes de ver la obra, pero el tema es que, bueno, toma una cuestión, preferí hacerte la nota hoy porque si no quedaba para el 17, y vi que la última función era el 24, al menos dice eso alternativa teatral. A ver, estamos pensando eso, a ver si seguimos en diciembre. Yo tuve miedo, ¿viste? Digo, capaz que es la última función y no te lo iba a hacer el 17, por eso. Porque hasta ahora la verdad es que nos está yendo muy bien de gente, y bueno, quizás estamos contemplando la posibilidad de seguir un mes más. Buenísimo, sería buenísimo. Ojalá, la verdad que nos gustaría mucho porque, bueno, tenemos mucho laburo puesto ahí. Viste que siempre es el gestar la cuestión de un proyecto teatral. ¿Qué te parece? Es tanto trabajo. ¿Qué te parece? Que después siempre nos queda chico esto de la cantidad de tiempo que uno puede mostrar el producto terminado. Absolutamente. Y vamos a decir a la gente, porque esta obra se está dando en el teatro La Tertulia de Gallo 826, ¿no es cierto? Exacto, es Gallo 826, estamos los domingos a las 20.30 horas. El elenco completo, los puedo nombrar, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, está Susi Kelly, es una actriz deliciosa que van a disfrutar muchísimo, está Gabriela Migliorisi, está Gavita Señal, está Adrián Krasoff, que es un actor amoroso e interesante, que hace una participación especial, un papel chico pero muy interesante. La dirección es de Federico Romero y la asistencia de dirección de Egi Cera Pali. Y eso es como es una cooperativa por producción. No, yo te hablaba del teatro no para terminar la nota, sino porque... No, te estoy cargando. Es un teatro hermoso. Eso te quería decir, vos sabés que es una obra que, un teatro, perdón, que en general le va muy bien con las obras que da. Tiene una estética de cierto tipo de obras, ¿no? Claro. Es un placer además el teatro en sí mismo porque está sumamente cuidado. Me encanta. Tiene un barcito donde podemos tomar algo. Total. Está siempre impecable. La verdad es que es un lugar que... Es la segunda vez que nosotros trabajamos ahí. Hace dos años puse una obra que se llamaba La Noche Anterior y fue muy a gusto laburar así. Así que cuando pensé en este año poner Pueblerino fue la primera opción. Mirá. Con la que fui a hablar con Alejo Bécar que es el dueño del teatro. Sí, lo ubico. O sea, debe ser la persona que está siempre ahí. No es que he hablado con él, pero me imagino que es la persona que siempre está ahí. Está siempre ahí, está en la bubetería, está en todo, está en todos los detalles. Ahí sirve el café, todo. Todo. Es prolijo como el teatro. Ya lo ves y te das cuenta. Digo, es este el dueño por cómo maneja todo. Sí, sí, sí. Y lo cuida muchísimo, muchísimo. La verdad que es un placer laburar ahí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos teatros de ese tipo. Yo te digo que la tertulia es de los primeros que conocí, pero ahora están apareciendo más teatritos de ese tipo, ¿no? Que son como casas de... Bueno, han sido casas, ¿no? Han sido casas, sí. Claro. Y le encuentran la forma. Y aparte lo que tiene es que la sala es cómoda. Yo siempre digo esto porque se ve bien de... O sea, al estar en grada, ¿no? Se ve bien de cualquier lado. Exactamente. Viste que es un tema con los teatros. Tiene buena acústica, se ve bien de todos lados. La parrilla de iluminación es muy completa. Sí. Y se trabaja en un buen clima, sobre todo, ¿viste? Que es fundamental. ¿Qué te parece? Porque si vos tenés que estar, no sé, preocupado por tu personaje y preocupado por la boletería y además por conflictos con la gente del teatro, te desgasta bastante. No, me imagino. En este caso, nada, cero problema, la verdad que la pasamos muy bien ahí, muy bien. Me da como la sensación que el teatro independiente, por cosas que he escuchado, que ahora no vienen al caso, no, pero las tiro igual. Como que el teatro independiente, o sea, los que manejan los teatros independientes en líneas generales, es otro criterio al gran teatro comercial, ¿no? Me parece que hay un amor, si se quiere la palabra, más profundo y más respetuoso por el teatro. O será que, bueno, lo manejan distinto porque tampoco tienen la locura de todas las funciones, todas las semanas seis funciones o cinco funciones, no sé. Pero me parece como que hay una cosa más, ¿viste? Esa cosa minimalista del teatro que te lo da, el lugar que, como es el teatro, la obra que se da, la cantidad de funciones. Y, bueno, no sé, capaz que te estoy diciendo cualquier cosa. Es la sensación que transmite de afuera la cuestión, ¿no? No, mira, yo creo que es una situación, como bien decís, al ser todo más pequeño, es todo más personalizado. Eso, eso. Y creo que también se ve como el sacrificio de ambos lados, porque la persona que sostiene una sala de teatro independiente, digamos, no es que se lleva un millón de dólares. No, me imagino. ¿Entendés? O sea, hay que bancar la luz, hay que bancar estos gastos tan caros que hay ahora. Sí, sí. Yo no digo que en una sala grande no pase, pero acá creo que todos vemos, tanto el elenco como el empresario de sala, vemos que a todos nos cuesta y la remamos. Entonces, hace que la relación sea como mucho más cercana, como vos decís, más amorosa. Eso, se puede tratar, claro, otro tipo de relación, entablar otro tipo de relación perfectamente. Exacto, exacto. Así que, bueno, entonces te voy a estar viendo esta noche, Eugenio. Espero y espero poder saludarte cuando terminemos. Sí, 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 me quedo y me quedo y me... No huyo, no huyo, porque yo tengo una... No huyas, así te doy un abrazo y te agradezco el haber ido y te agradezco esta nota. No, por favor, nos vemos esta noche y te mando un abrazo grande, grande. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Ah, y gracias a Carla Segalini por el contacto, como siempre. Dale, dale, que estén muy bien todos, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego. Enseguida volvemos. Vereda Teatral. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Vereda Teatral. Estábamos escuchando, ¿sabés a quién? ¿A quién? A René Selweber, ¿la tenés? Sí, René Selweber, buenísima. ¿Hizo la versión de Judy? Exactamente, la nueva que se va a estrenar en enero, creo. ¿Viste ese día que hablamos de la película con Marcelo? Porque te habías ido a algún lado, o estabas ensayando. Estabas ensayando, creo que ese día no vine. Porque estuvimos hablando de la cara irreconocible que tiene con la cirugía, que ahora volvió a su cara actual. No sé cuándo estrenará la película. En enero. Tiene que leer el otro día. Es un poco lo que hizo Karina Ká, ¿viste la obra de teatro? Sí, 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 que llamaba... Al final del arco iris. Al final del arco iris, tal cual. Es la última etapa de la vida de Judy. Sí, sí, sí. La película me pareció interesante. Vi un tráiler el otro día y me pareció muy bien hecha. Sí, la obra fue bárbara. Ahora está muy buena. Karina está brillante. ¿Ya viste un avance? Bien, sí. Creo que en Facebook, si no me equivoco, vi un avance. Ah, pues. Y lo mire, sí. Sí, porque los cines no la están pasando. No, 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 para nada. No. Bueno, voy a hacer un chivito, ¿eh? Porque acá mi amiga Marila Muerza, ¿viste? Que yo... Ah, sí, sí, sí. Condujimos, no, ella era la conductora. El programa La Cuarta Pared, que terminó, pero bueno, vuelve el año que viene. Estrena con productora la obra Amalgama para Actuar en el Teatro del Borde, en la calle Chile 630. Ah, sí, en Santelmo, sí, sí. Va a estar los días sábados, 9, 16, 23 y 30, los cuatro sábados que quedan de noviembre a las 22.30. Perfecto. Bueno, aparentemente igual va a venir la gente de Amalgama para Actuar, porque yo no voy a ver el 16, van a venir el 17. Voy a leer un poquito porque es muy difícil de acordarse. Reúne un conjunto de cuentos de distintos autores clásicos de la literatura universal y los ensambla a través de diversas situaciones y personajes, con el fin de darle fluidez a un relato en común. Se atraviesan tópicos como la locura, la muerte, la desesperación, el miedo, la incertidumbre y la ira. Los autores son, entre otros, Anton Shehoff, Franz Kafka, Nicolai Gogol y Lewis Carroll. Y aparentemente son, por lo que estoy viendo acá, son cuatro historias. Porque es el diario de un loco, ante la ley, un drama y la otra, no, no sé, no hay más. Bueno, no importa. Pero igual van a venir las personas y... Sí, nos van a contar el 17 de qué va. Exactamente. Yo lo aviso porque, bueno, como empieza la semana que viene, y también empieza la semana que viene el teatro IF, La Casa de Atrás, que es otra inversión... ¿Algo había oído de esa obra? Sí, sí, de Ana Frank. Ah, sí. Que está escrita por Gastón Bryan, que es un amigo de la casa. No sé si la semana que viene, de hecho, no va a venir a hablar de la obra, porque la semana que viene, vamos a decirle al público que el señor va a conducir el programa. Sí, me toca Solari. Dios mío, con Marcelo. Bueno, espero que no me falle. Acá, ojo, ¿eh? Acá el señor va a conducir el programa porque yo voy a estar en Mar del Plata. Sí. Que no me voy por nada teatral, sino que me voy por una cuestión de trabajo, pero bueno, no importa. Así que te voy a estar escuchando desde allá, pero no voy a hacer un solo llamado. Yo voy a escuchar todo el programa. Y después, como las clases, ¿te acordás de teatro que hacíamos? Tal cual, de hacer la devolución. Vamos a dar la devolución. Perfecto, sí, sí. No, yo no tengo fe, ¿eh? Oh, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Te vamos a conseguir invitados que vos manejes. Sí, que pueda más o menos manejar de acuerdo cosas que ve ahí eso. Exacto. Para que vos puedas hablar. Y para que me sienta un poco más cómodo, digamos. Sí. Mira, Gabriel Fresta, nuestro amigo, tenía una compañera de radio que a todo el mundo le decía Hola Amor. La conocían, ¿eh? Porque es la compañera de famoso. Ah, bueno, por eso, bueno. La parecía porque ella era Hola Amor a todos. Entonces yo dije, bueno, está bárbaro. Se olvida un nombre algún día, es Hola Amor. Claro. Si yo calla a Mila, que ya me aprendí el apellido, vamos a suponer, le dijera querida desde que empezamos, como dice la ciudad de Gran. Claro, qué tal querida, no se vaya, por favor, ¿eh? Sí, sí. Claro. Pero no, eso es horrible. Es horrible. Si es como que no te acordás el nombre y no sabés cómo suplirlo. No, no es como, ¿eh? No te acordás el nombre y no sabés cómo arreglarlo. Pero sí, quedás divino. La verdad que sí, es cierto. ¿Qué tal la chiquita? Claro, como dice Mirta, cuando no se acuerda el nombre de la nenita, dice, ¿qué tal la chiquita querida? Sí. Es genial eso. Así que vos, ¿cuál cosa decís, amor? Yo sabés. Bueno, vamos a tomarle la muletilla a la señora esta, que la la conozco, pero bueno. Claro, vamos a ganar y decir, por ahí la conozco y le digo amor, porque la aprecio. Igual, vamos a tratar de que sea gente conocida. Por favor, te lo pido. Y Mónica Salvador, me imagino que si la vamos a ver hoy, al grande Chave, vamos a decir. Sí, sí, sí. Está los sábados a las 21 y los domingos a las 19. En el Teatro Columbia. Sí, con Claudio Salama. Al 1500, con Claudio Salama. ¿Que es el dueño o no? Creo que es el dueño, si no me equivoco, sí. Mirá vos. Hay cartel en la calle. ¿Viste alguna versión de grande Chave alguna vez? Sí, vi una de hace muchos años. No vi a que viste la de Lupe con la chona. No, no, no. Otra porque se hizo posterior, en el Cervantes o algo de eso. Tenemos al segundo invitado en línea y después seguimos hablando. Bueno. Vos sabés que el día miércoles concurrí a un teatro que no conocía, porque viste que acá los teatros se van proliferando. En la calle Muñecas 1080, en Villa Crespo. Villa Crespo, sí, sí. 1080 llama el teatro, mirá. Mirá. Fui a ver sobre una persona que es jubilada. Mirá, vos que hablamos siempre del tema. Sí, siempre hablamos del tema porque estamos cerca. Vos no tanto, pero... Pero bueno, pero Alejandro Massa, tal el nombre de nuestro invitado, nos va a contar más sobre este personaje de Las Horas Fuera de los Márgenes. Hola Alejandro, Eddie Almer te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Buenas tardes. ¿Todo bien? Igualmente para mí. Yo lo digo medio en chiste, medio en broma, lo del tema de la jubilación, porque acá con mi amigo hace 25 años que trabajamos en tribunales, nos faltan 10 todavía para la jubilación y ya nos queremos jubilar. Y cuando Eva me mandó la prensa de esta obra del jubilado que no sabe qué hacer con su vida, yo dije, Dios mío. Es un tema que nos preocupa a todos. Mamita. Mamita, así que bueno, contame. Contame no a mí, contale a la gente porque yo ya la vi la obra. Bueno, perfecto. Bueno, te cuento más o menos un poco la idea de la obra. Esta es una adaptación que hizo Javier Marguri, que es el autor y el director de la obra. Sí, sí. Es sobre un cuento de Bruno Schulz que se llama El jubilado. Y él le puso Las Horas Fuera de los Márgenes, es la obra de teatro. Se trata de un anciano que añora en soledad sus tiempos donde era útil a la sociedad. En esos tiempos se decabalgo, trabajaba en una oficina. Claro. El tiempo fue pasando, se jubiló y empezaron a aparecer estas horas que no tienen ningún sentido, donde no se ocupa de nada. Por eso son estas horas vacías, fuera de los márgenes. Sí, sí, por supuesto. En este tiempo fue ocupando así eventualmente algún llamado de esa misma oficina para reemplazar a algún compañero por si estaba enfermo, tenía alguna dificultad. Pero bueno, hubo un nuevo cambio de jefe. Ya no lo llaman más. Y bueno, empieza a padecer esta soledad, tanto en su casa como en sus paseos por el parque. Va sufriendo los achaques de la vejez. Por supuesto. Pero hay una particularidad en este viejito, llamándolo cariñosamente, donde él no reniega de su condición de viejo, la reivindica. Dice, sí, sí, tengo estos achaques, pero no me miren como un viejo, no me tengan piedad. Yo soy así, esta es mi condición y bueno, no le gusta esa mirada condescendiente de los otros, de pase, señor, aquí está usted. Si no, quiere ser como los demás. Entonces, en una de estas salidas que él tiene donde va al parque, se sienta enfrente de una escuela, se abre el portón de esta escuela y sale una trupe de monos, llama él, todos los chicos que salen de la escuela, del primer grado, y se le van encima y lo empujan y le hacen las cosas que le hacen los chicos a las personas grandes, por lo menos en este cuento. Y él toma una determinación, ¿no? Muy, muy, muy interesante, digamos, ¿no? Como la condición del ser humano, volver a ser niña. Él propone al director de esa escuela volver a empezar la escuela otra vez, pero desde este tiempo, desde siendo un anciano. Claro, claro. Y empieza a compartir, digamos, los días de escuela con todos estos niños. Que al principio lo toman de punto, por llamarlo así ligeramente. Pero después empieza a convertirse en uno más y hacer travesuras y reírse de esas cosas que se ríen los chicos y, bueno, ser uno más de la escuela. Eso más o menos, en líneas generales, es un poco la síntesis, el recorrido que tiene este anciano al volver a la escuela. Bueno, es un poco lo que después se imaginó años después con su canción Maleria Walsh con la vaca de Humahuaca, ¿no? Porque en realidad ella quedó en la imaginación con la vaca, pero lo que estaba hablando era del anciano que quería, digamos, que no había podido ir a la escuela. Y, bueno, en este caso no es lo que había pasado con tu personaje, ¿no? Pero esa cosa de adaptarse a los chicos, lo que vos decís en un momento tremendo de la obra, que es el tema de la altura. Que como el anciano está achicándose, está como a la altura de los chicos de nuevo físicamente hablando, ¿no? Sí, sí, es un texto sumamente poético, muy metafórico, pero tiene algunas expresiones que describen un poco esta, en lo físico y en lo emocional, lo que va sucediendo con la mirada de los otros y sus reflexiones. Él también dice, a partir de esa frase, que cosas curiosas lo toman por su coetáneo. Exacto. Un coetáneo. Es decir, como que también lo adoptan como uno más. Claro. A pesar de, bueno, de esta diferencia de edad. Yo me quedé pensando en algo en el texto, ¿no? Porque a mí me sonó una cosa en el texto. En la obra, el autor, yo no lo conocía, después investigué, después de ver la obra, murió en la época de... Murió en las manos del nazismo, ¿no? ¿Puede ser que haya leído? ¿El autor de la obra? Sí, el autor de la obra fue un escritor, un artista gráfico, un pintor, un dibujante muy reconocido en su Polonia. Era judío y eso hizo que los nazis lo mataran, lo terminaban matando. Fue perseguido y, bueno, lo terminaron matando. A lo que iba con la ubicación espacio-temporal del autor. Digo, ¿cuántos años crees vos que tiene el personaje? Cuando vos me hablás del anciano, ¿no? Porque en un momento el texto, creo que si no me equivoco, vos hablás de algo así de hace 50 años, ¿no? Te hago la pregunta, ¿por qué? Porque viste que no es lo mismo ser viejo ahora que ser viejo en una cosa que se escribió hace 70 u 80 años. Totalmente. Capaz que no era tan grande para los que soy un viejo. Capaz que el tipo tenía 60 y pico de años en esa época y ya era un anciano. Sí, podría tener 70, 75. ¿Entendés? Pero en esa época ya es como decir hoy 91. Exactamente, exactamente. No, no, no sé bien cómo sería la diferencia, digamos. No, pero imagínate que hace, no sé, en el año 30 y pico capaz ya podía escribir la obra este hombre. Estamos hablando de 80 años. Este tipo capaz que tenía 60 y pico o estaba recién jubilado. Sí, sí, sí. Y ya era un anciano. Hoy lees a alguien de 60 que es un anciano, te mata. Claro, exactamente. Yo tengo 62, así que... ¿Cuánto tenés? 62. Te juro, por Dios, que pensé que tenías mucho menos. Y, bueno, no estoy tan cerca, tan lejos de jubilarme. Mirá vos. Y también estoy pensando mucho en la jubilación. ¿62? Pero es cierto, en otros tiempos un hombre de 60 y pico de años, 70 años... Por supuesto. En otros tiempos era ya muy mayor, digamos. De hecho, leí que esta obra, antes que vos, la estabas haciendo un pibe joven. La hizo un chico joven, sí. Fidel, puede ser, Vitali, no, algo así. Sí, sí, la estrenaron con un chico joven. Mirá. Tenía otro espíritu la obra. Sí. Un poco más lúdico del que tiene. Claro. Porque, bueno, se buscaba un poco también esto, imitar la fantasía del niño, el mundo del niño. Claro. Vos has visto que ahí también nos ayuda muchísimo en la puesta este juego que hay con todos los objetos. Te iba a preguntar, bueno, acá justamente estaba leyendo el escenógrafo, es Marcelo Salvioli. Es maravilloso el tema de cómo resolvió la escenografía, ¿no? Sí, sí, la escenografía es uno de los puntales de la obra, estos objetos que suben y bajan. Sí. Sí, para el que no vio la obra son mesas que están suspendidas en el aire. Cuadro que está suspendido en el aire. Cuadros. En fin, hay una ventana que también juega un rol importante. Exacto. Bueno, algunas apariciones que no... Y hay un cuadro, y hay un cuadro que no sé quién es, porque, bueno, tampoco te lo voy a preguntar para que me lo veas al aire, pero hay un cuadro, ¿no? Que queda iluminado. Hay un cuadro que es la esposa... Sí, lo imaginé, claro. ...de este personaje. Claro. Y, bueno, está ahí como su única compañía en su casa. ¿Y qué cocinas que tiene tan rico olor? Una sopa. ¿Pero de qué es? Pues es que entré, pero entré y dije, ¿qué es esto? Aparte de chimera, estaba con un poco de hambre. Digo, ¿qué están haciendo? Le dije... Que despierta el apetito. Qué grande. Está muy bueno eso, ¿eh? Está muy bueno. Está caliente, que se toma caliente. Qué rico. Hay que tomarla. Sí. Y un pan casero. Sí, total. Hecho por nuestra asistente, María Caram. Así que, bueno, estamos tratando de estas cosas que estén presentes en escena, que son muy interesantes. Muy bien, muy bien. El autor de Bruno Schulz, con este cuento, Tadeusz Cantor, que fue un grande teatro mundial, también polaco. El autor de Bruno Schulz se basó en su obra, La clase muerta, sobre el cuento ese del jubilado. Una obra muy reconocida. Sí, sí. Total. Y escúchame... La trascendencia que tuvo... Por supuesto. No, aparte de canto lo tengo más. La trascendencia que tuvo literariamente, ¿no? Y gramáticamente posterior. Y oíme una cosa, ¿y hasta cuándo están los miércoles, entonces, con esta obra? Los miércoles estamos de los miércoles a las 20.30, en la calle Muñecas 1080, que ya lo dijiste, hasta noviembre. Ah, muy bien. Seguramente el año que viene la vamos a reponer. Y ahora, si me permitís, quiero ir a otra obra, porque creo que también estás en esa, ¿puede ser? El experimento damantal. El experimento damantal. Vos sabés que no la vi, pero me pasó una cosa graciosísima. Hace dos semanas fui al teatro, en el espacio Callejón, y cuando me presento para pedir la entrada, una señora que estaba con el marido escuchó que yo venía de una radio, ¿no? Entonces, en el bar del teatro, se me acerca, me pregunta por mi programa, qué hora iba, qué sé yo, y lo primero que me recomendó fue el experimento damantal. El experimento damantal es una obra que Javier Margulis estrenó hace 20 años, y que se la repuso ahora con su nueva sala, en el 80, y tiene una vigencia enorme. En ese momento tuvo una repercusión muy grande a nivel crítica y a nivel personalidad que la han visto. Es un espectáculo que fue invitado a varios festivales. Yo tuve la suerte de estar en el elenco que fue a México, invitado por México, y se dio también en otros países, con mucha repercusión. Se volvió a reestrenar en el Centro Cultural Borges en el año 2008, y ahora, este año, a partir de principios de año, estamos en el 80 Teatro, también con muchísima repercusión. Tuvimos cuatro funciones semanales, ahora pasamos a dos funciones semanales, con la particularidad que en noviembre vamos a estar también a la gorra. Así que, bueno, también están invitados para verla. Sí, por supuesto, por supuesto. El experimento de Avantal que tiene la particularidad de que tiene dos elencos rotativos, entonces no se suspende nunca. El carácter tiene su reemplazo. Y entonces, ¿esa obra que días va los sábados a las 9? El experimento de Avantal los viernes y sábados a las 21 horas. Perfecto. Estás súper invitado, como todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto. De hecho, iba a ir ayer, pero no pude porque quería ver las dos horas para comentarlas con vos hoy. Así que, bueno, Alejandro, yo te agradezco muchísimo la nota. Vamos a agradecerle a Eva Matarazzo la comunicación. Por medio nos ayuda mucho la difusión, así que, bueno, también eso ayuda mucho a las obras porque, bueno, no tenemos los recursos que tienen otros espectáculos y, bueno, cualquier difusión, todas las difusiones, bienvenida. Y yo particularmente le agradezco mucho a la gente como Eva, que yo recién empezando con mi programa llevo cuatro meses en el aire y se toma la molestia de contactarnos, tenernos en cuenta, invitarnos, que tampoco es tan fácil para cuando uno empieza en esto, en el medio teatral, desde la radio, digamos, que nos tengan en cuenta todos los agentes de prensa. Así que desde acá, públicamente le hago mi agradecimiento a Eva Matarazzo por haberme tenido en cuenta para comunicarme con vos y con tu producto. Y, bueno, les auguro y te auguro seguramente mucha buena aventura para tu programa y seguramente vas a seguir mucho tiempo. Bueno, te agradezco. Porque te veo entusiasmado con la tarea y muy informado. Te lo puedo asegurar. Y me gustaría, no sé si vos podrás decirlo al aire, la ficha técnica de la pintura de los márgenes. Por favor, acá está. Escenografía, Marcelo Salvioli, pintura de telones, Iván Salvioli, vestuario, Liliana Pieca, realización de vestuario, Cristina Rinaldi, diseño de iluminación, Marco Pastorino, colaboración luminotécnica, Miguel Molina, asesoramiento coreográfico, Mariela Abonilla, música original, Adriano de Leozola y Javier Margulis, estudio de grabación La Cuerda, asistencia de dirección María Emilia Carán, asistencia técnica de realización Franco Camilato, fotografía Francisco Bernabé y prensa medio por medio. Y, por supuesto, la dirección y la dramaturgia es de Javier Margulis en la sala 1080, teatro. Perfecto. Muñecas, casi Juan B. Justo. Muñecas, casi Juan B. Justo. Te esperamos para que vengas a ver el experimento. Por supuesto. Y, aparte, con la recomendación de esa mujer, no sabés lo que fue. Bueno, Alejandro, te mando un abrazo enorme. Las casualidades no existen, ¿eh? ¿Eh? Las casualidades no existen. Pero vos no sabés qué gracioso que fue eso, porque al día siguiente que esta mujer se me acercó para hablarme de Damantal, por Instagram me apareció Eva invitándome a ver la otra obra. Qué buena. Es increíble, increíble. Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Edi. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida volvemos. Vereda Teatral. Vereda Teatral. Vereda Teatral. Vereda Teatral. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Que vos estabas bramando porque no te gustaba la ciudad y que vimos el cartel de que estaban dando el chistado. Y ahí empezó como a dar amor un poquito, la locura de la locura. Hasta que la fuimos a ver. Exacto, sí, sí. Pero qué bueno eso, ¿no? La verdad, impresionante. Muy buena, muy bien hecha ya. Muy bien hecha. Las actrices muy buenas. Es como que la hacen en cualquier idioma y... Sea el que sea, pega a golpe siempre. Ahí hubiéramos ido a ver en Japón y pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo, exactamente igual, porque la obra pega. Sí. La verdad que es maravillosa. Es maravillosa. En cualquier cosa que la hagas. ¿Qué tal? No hay con qué darle. ¿Qué me contás al teatro independiente? ¿Cómo estás creciendo? A full, pero a full tremendo. Hay obras los miércoles, los martes, los lunes, los jueves. Es impresionante, no puedo creer. Yo creo que más que antes, ¿no? El triple de antes, nada que ver. De las épocas que te acordás que había tres funciones los fines de semana. Pero había muchas más comerciales, hacían más funciones las comerciales. Pero no había la cantidad de teatro que hay ahora. No, ahora es impresionante. Yo creo que estamos a nivel, pero de Nueva York o más, ¿eh? Pero más. Creo que más, sí, sí, sí. Yo no creo que en Nueva York haya la cantidad de gente que hay acá. ¿Teatro que hay acá? No sé, pero te digo que... No se maneja en ese nivel. Aparte hemos pensado ya. Las obras duran muchísimo. Sí, sí, no es esto. No, no, por eso. Escuchame, te fracaso una obra de Broadway, en una semana te la levantan porque no hay nadie. Por eso, o sea, tienen otra ideología, nada que ver. No, no, imagínate, imagínate. Así que, bueno, me parece que tenemos a la tercera invitada. Ya está enganchada en línea. Es un placer para mí tenerla, la verdad, una actriz maravillosa, exquisita. Lo que haga es maravillosa. Exquisita. La hemos visto en teatro, la hemos visto en cine. Sí, es genial. No sé si vos viste nada, del amor me produce envidia. Sí, excelente. ¿Qué me has hecho vida mía? Cuando decía, qué plato. María Merlino, Eddie Albert, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias. No, por favor, es un placer tenerte en mi programa. Qué plato. Qué plato. Ahí decímelo, yo te lo tenía que pedir. Qué plato, qué plato. Sí, y lo dice Marcos también en Happyland. Es verdad, tenés razón. Sí. Tenés razón. Sí, la vimos, la vimos. Sí, la vimos, la vimos. Sí, la vimos, sí, sí. La vimos el día de la función de prensa. Así que, bueno, si querés, contanos de Happyland y después yo te hago preguntas como los exámenes. Bueno, Happyland. Bueno, estamos en el San Martín, en la casa cuberta, ya avanzados en funciones, estamos muy contentos, va muy bien, muy bien de gente. Y, bueno, Happyland es el nombre del cabaret donde Isabelita, en Panamá, parece que conoció a Perón. Así que, ahí, en la obra Gonzalo de María, que la escribió, hay un, se cuenta el pasado que está en los musicales, en este cabaret, donde Isabelita es joven. Y, bueno, después está cuando llega, después del golpe en el 76, o el día del golpe, a Mesidor, a una, un lugar en, allá, una estancia, un lugar en, una residencia en Neuquén. Y ahí está presa un tiempo largo y la compañía su, su, su mucama, su sirvienta, como le dice ella. Claro. Charito. Que, bueno, interpreto yo. Exactamente. Yo te hago una pregunta, antes de seguir hablando de Happyland. ¿Cómo llegaste vos a, vamos a decir, a la factoría, porque ya estuviste en Divino Amore, ¿no?, con Alfredo Arias y el grupo, ¿no?, porque está Radano, Marcos Monte, que se vienen, Alejandro Radano, perdón. Sí. ¿Cómo entraste vos en el grupo? Bueno, yo lo conocí, Alfredo había venido a ver, en un momento, de mi temporada, 10 años de Nada del Amor, vino a ver Nada del Amor, me puso envidia. Sí. Y era el año que yo también estrené, ¿qué me has hecho vida mía sobre Fanny Navarro? La vi, la vi. Entonces tomamos un, después, bueno, que a él le gustó mucho, después vino a ver La Dama del Mar en el Sarmiento. Ah, es verdad. Y, bueno, un día tomamos, dijimos, tomemos un café y, y nada, en una charla, así cordial, dijimos, bueno, siempre estábamos tocando unas notas parecidas. Sí, sí. Algún día podemos trabajar juntos. Claro, qué bien. Porque, bueno, ellos se hicieron Deshonrada sobre Fanny Navarro, yo había hecho ya que me has hecho vida mía. Sí, sí. Nada del Amor tiene una temática que también a Alfredo le interesa, que es como Eva Perón, Libertad Lamar, que ellos también hicieron, Cinelandia. O sea, bueno, tenemos ahí un registro que, y bueno, y un día me llamó para hacer el personaje de Bruna para Divino Amor y así empezó todo. Muy bien. No, no, a ver, no me extraña para nada que estés con ellos. Te quiero decir lo que vos bien decís, el registro similar. Te lo pregunto como una cuestión anecdótica, ¿no? Sí, 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 no, no, claro. No, porque evidentemente es un grupo donde entra determinado tipo de actor con determinado tipo de registro, claramente. Sí, bueno, ahí tenía que cantar en Divino Amor. Sí, la vi, la vi, en La Ribera. En La Ribera, claro, y después... No, después vinieron a... Al San Martín. Al San Martín. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, pero ellos están Marcos, Carlitos y Alejandra están hace 10 años con ellos. Sí, exactamente. O sea que... Y ahora aclaremos que se sumó Josefina Escagrione. Ah, Josefina, Josefina... Que hace de la Isabelita Joven. Sí, por supuesto. Una belleza. Y Adriana, siempre pone el apellido. Adriana Peregoles. Ah, siempre digo bollegos. Sí, Adriana, bueno, trabajó muchísimo tiempo con Alfredo, al principio. O sea, se conocen hace muchísimo. Ah. Y Adriana estuvo 14 años en el Cirque de Soleil. Mirá vos. Sí, sí, tiene una artista muy, muy multifacética. El personaje que compone es maravilloso. Ya desde ver la entrada ahí de ese costado cuando aparece una cosa hasta fantasmagórica. Le da una cosa, ¿no? Como... Sí, sí. Además, la verdad que el vestuario es tan hermoso. Todo. Sí. Y donde nos movemos también, esa escenografía, todo. La verdad que es un placer. Un placer. Dime una cosa, Merlino, porque yo, o sea, has hecho, como haces todo, teatro, cine. O sea, vos en realidad, ¿dónde arrancaste? Quiero que me cuentes de vos. No sé si se puede, ¿no? ¿Dónde arrancaste? Porque me parece que yo te conozco, no, te conozco, te he visto, pero digo, yo tengo un amigo, Gabriel Freitas, que es crítico de cine y todas tus películas. Me acuerdo de haberte visto puntualmente en una que estaban, si no me equivoco, Juan Minujín, puede ser, que eran dos hermanos y vos eras como una enfermera. Sí, sí, claro. Algo de, para volver a casa. Para volver a casa, sí. Hermosa la película. La casa de Jasmine Stewart. ¿Y ella quién es? ¿Erica Arriba, la chica? ¿La hermana? Erika, sí, Erika y Juan. Y Juan. El papá, que era guarana. Ahí está. Se había, estaba en un pueblo alejado. Sí, exacto. Y se internan en un pueblo y si mi personaje era una de las enfermeras de donde. ¿Dónde estaba? Sí, internaron al papá. Y vos empezaste con cine, con teatro, ¿cómo fue lo tuyo? No, teatro siempre. Mirá. Sí, sí. Yo, bueno, me formé en el esportivo teatral, hice cinco años ahí en el esportivo de Ricardo Barguís. Sí, sí, sí. Después estudié con Julio Chávez, un poco menos. Y bueno, siempre hice teatro independiente. Esa es mi base. Trabajé, estoy tratando, me estoy yendo para atrás en la memoria. Perdón, me encanta preguntar estas cosas. Sí, pero básicamente más teatro. He hecho cine, pero mucho menos. Sí, claro. Te voy a confesar que yo, por ejemplo, en Nada del Amor me produce envidia, la vi antes con la otra actriz que la hizo, que con vos. La otra me la hizo. No, pero ¿sabes por qué lo digo? No quiero decirlo así. Lo tuyo es superior. Bueno. No, 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 lo tuyo fue maravilloso, maravilloso, porque a mí todo el mundo me hablaba de la obra, ¿entendés? Me hablaban de la obra con María Merlino. Bueno, se dio la casualidad que me invitaron al Maipo y fui a verla. No estamos hablando de si solita es buena o mala. Te estoy diciendo lo que es esa obra en vos, hecha por vos. Yo cuando la vi por vos dije, ay, por favor. Bueno, bueno, lo que pasa es que hubo otra historia, otro inicio. Claro. Digamos. Pero bueno, fue hace muchos años. Vamos a volver con Nada del Amor. Mira. Vamos a estar en el picadero en febrero y marzo. Me encantó. Sí. Para volver a escuchar qué plato. Para escuchar qué plato. Y aparte, ¿cómo lo decís? Porque no sabés de la frase. Es como lo decís. Es como que tipo, qué plato. Y la otra la hiciste en la calle, en Chacarita. Puede ser que la hayas visto en la calle. En Nada del Amor. La otra, la otra. La de ¿qué me has hecho vida mía? En un momento en un teatro en la calle Dumont. Sí. Yo ahí en Santos Dumont hice ¿Cómo vuelvo? Una obra que dirigió Diego Lerman. Con él yo tengo esta, digamos, sociedad que se llama Flor de un Día. Sí. Hicimos entonces Nada del Amor. Después hicimos ¿Qué me has hecho vida mía? La de Fanny Navarro, que empezó en la carpintería. Ah, en la carpintería. Tuvo varias temporadas también. Y después vino ¿Cómo vuelvo? Sobre textos de The Ward, de una maestra rural, que la hicimos ahí en Santos también. Me acuerdo, perfecto. Y oye, ¿hasta cuándo siguen con Happy Land? Hasta el 15 de diciembre, de miércoles a domingos, a las 20.30. Tienen que aprovechar, las entradas son realmente muy accesibles. Pero sí, absolutamente. Y encima creo que... La maestra rural es esa... Popular. ...precio, claro. Y creo que queda a 140 pesos. Así que está muy bien. Es más barato que un cine, es increíble. Sí, está caro el cine, ¿no? Muy. ¿Como 400 pesos o no? Sí, más o menos. 440. Ahora se puede crear. Impresionante. Así que bueno, María, te dejo de torturar con preguntas. Te agradezco muchísimo la nota y ha sido realmente un placer tenerte en el programa. Bueno, les mando un beso a todos. Un placer, muy amable, María. Chao, chao. Estás escuchando Vereda Teatral. ¡Gracias! 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 No, yo estoy en otra cuerda acá! Bueno, no, pero vos queremos que nos hables en inglés. No, pero Omar dice me encantaría, pero ya se nos va la obra a otro lado que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, exactamente. ¿Y de qué va la obra, Nati? ¿De qué es? ¿De qué trata? La obra es la historia de un actor, me he venido abajo, que se instaló en un pueblo y que dio clases de canto porque en un momento de su vida, bueno, todo pasó por la actuación y llegó un momento que, bueno, dejó a su mujer, a su hija y se dio cuenta en un momento que estaba actuando que se quedó como en blanco, no sé, en la escena y como que ahí perdió su alma y dijo, bueno, ya no puedo actuar más y se quedó en ese pueblo y esta es una prostituta que viene a su casa y le cambia la vida porque ella es muy bruta, muy divertido el personaje a mí me encanta y le dice que quiere tomar clases de teatro entonces ahí empieza una relación entre ellos dos donde ella un poco le viene a dar como una especie de aluvión una ventana que se abrió y pasó el viento y lo modifica este personaje y bueno, se establece una relación muy tierna y todo el tiempo se coquetea con esto de si ella es un ángel de verdad o no no lo vamos a develar Ah, mira qué obvio, muy bien viene un poco como a salvarle la vida y a mostrarle otro aspecto de lo que es vivir Está muy bien Así que es muy linda, muy emotiva, muy graciosa, él está bárbaro Porque incluso la gráfica te da como que vos estás vestida de una forma que no, como que para que la gente interprete lo que quiera Claro, claro, claro Y bueno, él es un amor, imagínate estar trabajando con él para mí Es como, son esas figuras, viste, que la profesión, toda esa oportunidad de conocer como el año pasado en el verano que dice, viva la vida y estás con Nora Carpena, con Oscar Martínez, con el Tano Rani Esa gente que uno, bueno, yo los veía de chicos y me fascinaba, decís, puto, ahora lo tengo al lado y estoy actuando con ellos Era como, wow, un sueño, viste Impresionante Y el otro proyecto que te tiene embarcado, ¿cuál sería, querida? Mira, y estoy haciendo ahora, el miércoles se estrenó en el microteatro Mira Una obra de unas mellizas muy talentosas, dirigidas por Agustín Gato, que es una genia, una directora también de la Baturga Que se está imponiendo su nombre, con Santiago Fracaroli, que es muy amigo mío Sí De año, siempre decimos, hagamos algo, hagamos algo, y bueno, se dio esta oportunidad Y la obra se llama Miss Angel, o sea, estoy angelada Estás angelada, ¿no? Con ángeles, Miss Angel y tu ángel Pero no entendí algo, ¿quiénes son las mellizas? ¿Dijiste las mellizas qué? Son dos mellizas, Nati y Dani, las Eli Ah, ¿ellas son las autoras? Son las autoras, son muy capas, están como copando el mercado microteatro porque es un delirio lo que hacen inteligentes, obsesivas, divinas Sí Y oíme, ¿qué días hace función? Les decimos, las nuevas marulis Claro, yo cuando dijiste las mellizas digo, ¿y qué días hace función de eso? Los miércoles y los sábados Muy bien Noche golfa Está muy bien Sí, sí Tengo también una propuesta para irme a Ecuador a ser mamá mía Pero bueno, está un poco frenado por todo el problema que está pasando el país en Ecuador, ¿viste? ¿Vos decís que es tu revancha porque no la hiciste la otra vez? No, no la hiciste porque no quisiste, pero digo, ¿te acordás que estabas ahí? Sí, 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 había quedado de taña Sí En esa oportunidad me llamaron para ser dona Ah, mira Sí, sí, me imagino Me imagino Este, re lindo y todo, imagínate una experiencia, siete semanas en otro país ¡Qué bueno! Pero bueno, estamos ahí viendo porque está como frenada la propuesta de Nisa Pero bueno, la cuento porque es lindo ¿Y qué te parece hermoso? Una linda oportunidad ¿Y ahora el 12 vas a estar en Las Damas en el ópera? Y ahora el martes 12 voy a estar en Las Primeras Damas Recién llego del ensayo Sí, sí Muy lindo porque me tocó cantar un tema del Rey León que adoro Ay, qué lindo esa obra, me encantó Shadowland tengo que cantar Sí Después voy a cantar un dúo con Belén Ucar, el del Quijote de la Mancha ¡Ay, qué hermoso! Muy bien Y después un medley divino de Harold Prince Que canta un poquito de Company Un tema que yo ya había hecho en Company, el mismo personaje Y con las chicas un pedacito del beso de la Mujer Araña ¿Sabés que hoy bien nació el afiche, digamos, de la publicidad? Estaban los nombres de todo De hecho, vos encabezas del lado izquierdo Y bueno, ¿sabés lo que no me gustó? Que pusieron, y muchas más ¿Quiénes eran las y muchas más? Se ve que no tenían definido todo Ah, como que... Claro, ¿no? Porque yo digo, y muchas más son como horrible Sí, sí, yo también lo pensé Pero... Y no lo pregunté Debe ser... Me parece que debe ser por eso Por un tema de espacio Por un tema de... De que las que fuimos cerrando al principio Arrancó el afiche Y después se fueron sumando, cambiando Viste, hay gente que por ahí tenía compromiso Sí, por supuesto Después dijo que no ¿Y vos estuviste en todas? En todas Sí, ¿no? Hoy justo en una nota para Clarín y Nación Me preguntaron Esta es la quinta edición ¿Quién estuvo en todas? Y fui la única que levantó la mano Mirá, qué bueno Qué bárbaro, qué bien Sí, me acuerdo Mirá, me acuerdo de la primera total Porque estaban vos y Melania Alejandra y Sandra Aguida Y Florencia Peña entraba Como que reclamaba no haber hecho nunca Chicago ¿Te acordás, no? Sí, sí, todo divertido De eso me acuerdo de la primera Y después, bueno, yo vi todas Pero... Estábamos todas las de Chicago Imagínate, a mí me temblaban las piernas Claro Que justo hoy pusiste que fue la... Sí, algo hizo O el otro día, ¿no? Los años que estrenaron en el Lola En el Lola Claro Mirá vos ¿Cuánto hace Nati de eso? Y yo creo que ya más de 10 años Porque Chicago ya hace 10 Mirá vos ¿Cuánto tiempo? Dios mío Dios mío, viste, pasa volando Pasa volando No te dan ni cuenta Yo pensé que hacía mucho menos años Mirá vos, Cochuga Yo también El otro día vi un poste en Facebook Que subió Horacio By con unas fotos Eso vi, sí, sí Algo de lo que subió Horacio, sí Hijo, hace 10 años Mirá vos Estrenábamos esta obra Que me cambió la vida No sé qué Bueno, cambió la vida a todos Sí, sí, es una obra que... ¿Qué te parece? Después de eso Uno dice ¿Qué más puede venir, no? Mamá mía Por suerte Por suerte Me fueron pasando cositas así Desafíos lindos Bueno, los monstruos ni hablar Ay, los monstruos fue algo increíble Nati, increíble Increíble La verdad es que La verdad es que no me puedo quejar No Hasta ahora no me puedo quejar Y aparte siempre trato de hacer cosas Diferentes, nuevas Bueno, estuviste en Fan Home Que terminó el otro día El otro día, sí Hermoso también Muy lindo Muy diferente a todo lo que venía haciendo Porque era un personaje Como mucho más Perspectivo Y sufrido Absolutamente Que a mí me puso en otro lugar actoral Y vocal también Porque era como una partitura Para mí No te digo lírica Pero Por ahí rondaba Claro, absolutamente Y dime una cosa Más allá de que te he visto Porque te he visto varias oportunidades Pero el tema de la televisión ¿Cómo lo manejas? Y el tema de la televisión Siempre para mí Es como Como algo que deseo mucho Sí Que hice bastantes cosas Pero por supuesto Ya lo sé Pero Es como Es como lo pendiente Que se hace desear Te diría Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Tengo representante Todo No, ya sé Es una plaza Igual está muy difícil No ha habido tantas cosas Lo último que hice Fue una participación El año pasado en el OST Que ahora ya está ahí En el quinto capítulo Mirá En la nueva temporada Millenials También hice Como lo más nuevito Pero Pero sí Es como Algo como que cuesta ¿Viste? Yo me acuerdo Con mayor continuidad ¿No tuviste como una participación Muy gacigrosa En una novela Que estaba Facundo Arana? Sí Esa fue la primera vez Que hice televisión Porque antes había hecho Bolitos y cosas Sí, sí, sí Pero ahí trabajabas mucho Después de Chicago Sí Hice Fueron 20 capítulos Es un personaje Que audicioné Sí Y que había audicionado Un montón de actrices Re contra conocidas Y dije Bueno, chau Acá no me toman Sí, sí Que eras como una madre trucha ¿No? Que querías hacer Que eras la madre Sí, era una mina Como re buena Que había sido Novia de él De su adolescencia Que Mario Paci Como que la agarra Y le dice Me venís bien Para esta mentira Sí, tal cual Y ella media amenazada Hace toda una tramo Sí, sí, sí Me acuerdo Perfecto Esta fue una experiencia Increíble Porque yo venía De hacer Chicago Claro Estaba aterrada Porque era la primera vez Que tenía tanta continuidad Claro Y todas me recibieron Con una calidez Con un respeto Tipo Ay, vos hiciste Chicago Ay, no, vos esto No, no sé Como Julieta Díaz Me decía No tengas nervios Porque después De lo que yo te voy a hacer En el escenario Esto para vos Es una papa, nena Claro Y te juro Que fue el primer día De grabación Que salí con un valor Mirá Estaba divina Me acuerdo Pero perfecto Sí, sí, sí Sí, fue re lindo Porque no es tan fácil Para mis perros Sí, ya Ya sos famosa En el Facebook Con los perros Con chufas Así que déjate tranquilo Sí, sí Que no es tan fácil Venir de hacer Mucho teatro Pasar a la televisión Es un código Muy diferente Total Viste, podés quedar Como muy sobreactuada O no entendés Los códigos De dónde te parás Con la marca Y eso Y yo tengo el recuerdo De que me gustó mucho Ese plan Me llevé muy bien Con esa nueva sintonía Después hice también Que grabé Un año entero Señales Era una que pasaban En televisión pública Con Fede Sí, me acuerdo Era una tira juvenil Muy linda De Andrés Quivel Sí, sí Estibel, perdón Andrés Estibel Y también fue una experiencia Hermosa De todos los días Grabar Levantarte a la serie En la mañana O sea, otro plan Nada que ver con teatro Y me acuerdo que salía de ahí Y me iba a hacer company Era como una locura No parás, Cochufo No parás No parás No, por suerte La verdad que tenés Un montón de laburo Gracias a Dios Yo dime algo ¿Y el cine? Porque yo te vi Angelita a la doctora Por ejemplo Pero, ¿qué onda con el cine? Bueno, y en cine También hice El Espejo de los Otros Ah, tenés razón Tenés razón Donde ahí estaba con una banda Que yo tenía en el Faena Sí Que hicimos la banda sonora De la película Porque yo lo invité a Marcos Cuando hice Dos pícaros sin vergüenza Con Suari Franchella Claro Lo invité a Marcos Al Faena Como, bueno Vengan a ver esta banda Que está buenísima Plan, ¿viste, amigo? Sí, sí Se quedó fascinado con la banda Y me dice Quiero esta banda en mi película Qué bueno Y tengo un personajito para vos Imagínate yo Claro Como loca Así que también fue otra experiencia Nada que ver Después hice un corto Muy lindo Betina Ruiz Se llamó Que, bueno Estamos esperando A ver si hacemos el largo Mirá Pero, bueno Siempre, viste Coqueteando con esa zona Pero no se termina de dar Pero, bueno Ya se va a dar No importa, Cochufo Pero vos sos una estrella musical Eso es lo que pasa No, pero está bueno Como ir por otros caminos ¿Qué te parece? Obvio Por supuesto Porque si no El encasillamiento Para un artista No da Claro Pero vos tuviste O sea, eso voy Vos ya entraste En todos los ámbitos No es que te quedaste En el teatro Y en el teatro musical No, eso Tuviste Filomena Martina No, quiero decir Claro Con Elena Trite Que es mi gran maestra Claro Pude como acceder Bueno, primero Que ella fue la que me llevó Al San Martín Y hacer cosas Y hacer cosas Como son Sonidos de Shakespeare Cosas, viste De poetas Que uno Diciendo esas cosas Se eleva Y que no tenés Todos los días La oportunidad De hacer ese tipo de teatro Así que Ahí también es como Que me fui para otro lado Es más Estuviste en la unificación De las dos Coreas ¿No? Sí Maravillosa esa El San Martín Maravillosa Sí, el año pasado Hermosa Hermosa, hermosa Claro Divina, divina Así que bueno Experimentando ¿Lati no seguís dando clases? No No, no estoy dando clases Me piden mucho la gente Y eso Pero reniego Viste como que digo Ay, después dejar Y después cambiar Y después Pero bueno Siempre A veces hago seminarios O masterclass Está bueno eso Está bueno Porque sos muy buena docente Doy fe Ay, mira que fuiste mi alumno Te acordás Hace millones de años Mi amor Yo era tan joven Pues estabas idéntica Igual ahora Pero yo no, mi amor Era la época Que hacías Ela, ¿no? Hacía Rafaela Exactamente En el Lola con Ivana Esa fue el primer protagónico Que me llevó Vale Ambrosio Que esas cosas que pasan Porque yo en las audiciones grandes Me acuerdo, qué sé yo Los productores El violinista en el tejado Miserables Yo iba Como todo el mundo Cuando recién empieza En las audiciones abiertas Hacía la cola Presentaba el papelito Y no pasaba Claro Porque las primeras rondas A veces eran De bailarines Eran de baile, sí Claro Era la doble pirueta Exacto Me encantaron Sweet Charity Me acuerdo Y es como que Gardelín Poco ya me venía bien Ricky Pascu También Pero no terminaban ¿Viste? Como de Quizás un poco Lo que pasa con la tele Como que Te conocen un poco Pero no terminan De decir Vamos Claro Entonces yo Me estaba recontrafrustrada Y empecé a hacer cosas En el off Empecé a hacer muchas cosas En Moliere Por eso mi padrino Yacoponi Sí, Juan Sí, sí Y de esos trabajos En el off Pude también Como mostrar otra cosa Y ahí fue que se acercó Vale Ambrosio Y me llamó Para hacer Rafaela Entonces digo Como que a veces Los caminos Vienen por lugares Que uno no sabe Exacto Que son como impensados Claro Si te quedás con el no De las audiciones Me parece que No, no Es como que Vos mismo te censurás No, porque las audiciones Podías ser Bárbara en canto Y Bárbara en teatro Pero te agarraba La criquete Con el 5, 6, 7, 8 Y te ibas Claro, viste Y hasta que pude Pasar esa etapa En donde Por ahí No daba la doble pirueta Pero Gardelín dijo Igual la quiero escuchar cantar Exacto Pasaron años Viste De hecho En Sweet Charity En Cabaret La primera versión De Cabaret También Casi quedó Sí, casi, casi Pero bueno Te viste ahí Igual en el escalón anterior Claro, Elizabeth Cuando me vio en Rafaela Me dice Yo me acuerdo De tu audición Y no quedé Porque estaba Flor Peña Haciendo de Roxy Me acuerdo Quedó Melania Y yo me fui re llorando A mi casa Imagínate Había estado dos meses Estirando la pata Yendo Viniendo Las clases de Foxy Con la Chechu O Esteves Me preparé Un montón Para esa audición Bueno No quedé Y bueno chicos Píldora Se sirvió a Marilyn Y sí, claro Obvio Sí Ahora hago la gran Marilyn Porque Quién te reta Una ilusión puesta Tremenda Y como iba quedando Iba quedando Iba quedando No, yo me tenía mucha fe Claro Y me acuerdo Estar dando clases No sé si no te está dando clases a vos Puede ser, sí En protagonistas Recibo el fucking llamado Que decía No quedaste Qué desgracia La puta madre Tripa corazón Seguí tocando el pianito Como diciendo Bueno Pero después me pasó a buscar Mi novio En ese momento Maxi Sí, me acuerdo Fue como desgarrador Y me acuerdo que me hice Tranquila Porque me parece Que esta versión No se hace Mirá Bueno, después fui la audición Del joven Frankenstein También Quedando, quedando, quedando Quedando, quedando No quedo Queda Rosana Laudani Ah, me acuerdo de ella Sí, sí Ay, hubiera estado divina Para ese papel Que era Elizabeth La que cantaba Elizabeth, sí Sin tocarme Sí, sí Bueno, dije Chicos Me vuelvo a Córdoba Pensé Ya está Porque era todo Casi, 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 casi Pero no Y que aparece En el medio de todo eso Piaf Ay, qué lindo Sí, te acordás Sí, sí Y ahí quedó de Marlene Sí Y fue como No sé Como una señal de la vida Que dijo Bueno, viste No era acá No era allá Fue como un despunte De, fue donde tenía que ser Sí Sí, era como Era acá Era este tu lugar Y ahí me fui a Madrid Audiciono para Chicago En Madrid Para hacer una gira Sí Tampoco quedo Estamos en la Grupo Las dos No quedo Dije, bueno Salí del teatro Y dije, no Chicago No, no Lista No es para mí Claro Vuelvo de la gira De Piaf A Córdoba Estoy en mi casa Con mi familia Que hace un montón Que no los veía Y qué sé yo Comiendo un asado Suena el teléfono Y me dice Bueno, vamos a volver A hacer Chicago Te queremos ver Para el personaje De Roxy Y le digo Pero como No va a estar Flor Peña No, no, no Está vacante El rol Y te queremos ver También para Velma Así que yo Audicionaba Para las dos personas Qué bárbaro No, estaba genial Ahí en esa obra Estabas divina En Chicago Quedé en Chicago Y fue como Otro mensaje Viste la vida Y sí Te va tirando Como puntas Tal cual, sí Y sí Y así con todo Por eso Volviendo al tema De la tele No sé Como que Uno dice Uy, la puta La frustración Y la ansiedad Y cuándo me va a pasar a mí Y cuándo me va a pasar a mí Tengo que poner un freno Viste Porque Sí Siempre me da Como esa tregua Pero sí Exacto Lo que pasa Es que transitar Esa ansiedad Y esa frustración Y no es fácil Lógico Para un artista Es muy difícil No es lógico O de hacer cosas Recontracomerciales No por menospreciar Pero estar en el Método Cairo Que me encanta Y está buenísimo Y todo Sí, nada que ver Con estar Si en una obra En la calle Corrientes Claro Obvio Hay que estar con el cinturón Viste como Sí, apretando y sacando Apretando y sacando Tal cual Sí, sí, sí Igual le pones mucha pasión A lo que haces Y a mí me encanta Pero en eso digo Hay que estar con el ego Como agarrando Como al caballo Sí Para que no se te desboque Tal cual Sí Sí, porque si no El sufrimiento Es muy fuerte Sí, muy fuerte Es muy grande Es muy grande Y siempre está la pregunta Y qué estás haciendo Y qué vas a hacer Pero porque bueno Porque la gente confía Y sí Porque quiere saber En qué estás En qué proyecto andás Lógico Claro, viste Y a veces uno está Como en una búsqueda O a veces uno está parado A veces uno dice La verdad que me quiero quedar En mi casa con mis perros Claro Sí Y bueno, nada Estoy en ese momento también Filosófico de la vida ¿Y emocionalmente Estamos bien, Cuchufo Ahora o no? Estamos bien Ay, gracias al cielo Bueno Hace preguntas De programa de chismes Señor Richard Bendito sea Dios Ya te sentamos En el sillón de intrusos Te diste cuenta, Cuchufo No, sí, me encanta No, no Aparte Si se puede contar Se cuenta No, hace un año Que estoy en pareja Felizmente Muy bien Bien Con Cristian Aguilera Que también En el ambiente Es jefe técnico State manager Un pom pom Un pom pom Bien, bueno Me alegro mucho Agorda por vos Bueno, yo te pido mil disculpas Que ayer no pude ir A ver la obra Pero te prometo Que vamos a ir a verte Por favor ¿Están todo noviembre? Estamos todo noviembre Buenísimo Bárbaro Vamos a ir ahí Con el señor Vilches Bueno Me imagino que vendrán El martes a ver Obvio Por supuesto que ahí estoy El martes 12 Vimos todas Nos vamos a dejar de ver ¿Cómo voy a faltar a eso Mi amor? Es peor que faltar el laburo Me encanta que estén ahí Me encanta verlos Siempre cuando salgo a cena En camarera Que también los oí Los veo Siempre Ahí está la gorda Otra vez vino No, el termómetro Ay, tienen cara De que les gusta o no Te quiero Cochufo, te quiero Te amamos Cochufo Yo también los adoro Muchas gracias Por la nota Enorme beso Que te mandamos Y estaremos ahí viendo Soy tu ángel También Hasta la próxima Gracias Natalia Un beso enorme Chao mi amor Chao mi amor Chao, chao, chao Estás escuchando Vereda Teatral Un beso enorme Chao mi amor Un beso enorme Un beso enorme Even nosotros Chao mi amor ¡Gracias! Enseguida volvemos Vereda Teatral Bueno, estamos de nuevo Sí, señor, aquí estamos en el aire La teníamos, las invitadas ya caían Pobres, esperando allí en la mesera Tampoco le podemos decir que un chufo bueno Vamos terminando la nota ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo andan estas panteras? Ah, ahí, preparándonos ¿Prontas al estreno? Pronto, muy pronto Igual les vamos a ir contando a la gente Pero nosotros hacemos este día algo informal previo ¿Qué es? ¿El viernes el estreno? El día viernes Este viernes que viene Y el sábado de la semana Exactamente Las panteras se confiesan Bueno, la que quiera empieza a hablar y contándome Y preséntese primero Para que la gente sepa quiénes son Se van presentando y van hablando Porque después nosotros vamos a hablar del bruja Porque este es fanático Nosotros tenemos que hablar de todo Bueno, a ver Yo soy Ania Acosta Soy una integrante del elenco Estamos haciendo el tributo a brujas Le hemos puesto a las panteras se confiesan Y somos cinco Acá está Silvia Daniela Falta Marcela Y Moni Así que bueno Estamos ensayando a full Para dar lo mejor Es una obra hermosa Hermosísima Hermosísima ¿Y vos qué personaje haces? Yo hago el de Elena La anfitrana Ah, la dueña de casa Sí, sí Sí Bueno Sí, sigamos Yo soy Daniela Ricardo Bueno Y mi personaje es Amelia La abogada Bueno, así que este La jueza Sí, se abogamos al grupo Claro, acá es jueza Porque ahora íbamos a hablar de eso Claro, parece que el argumento que se hizo acá Bueno, el argumento no La versión que se hizo acá Que se estrenó hace como 28 años Modificaron algunas cosas Porque yo estuve leyendo El texto original se llama Entre Mujeres Entre Mujeres Entre Mujeres Y me parece que el personaje es una abogada Acá me hicieron eso de la jueza Ah, ok Porque como tiene que ver con toda la historia Que es la que va desentrañando Todo lo que supuestamente está oculto Y todo eso ¿Y vos quién serías? Yo soy Silvia Guer Y mi personaje No, que serías una persona No, claro Mi personaje es Hortensia La más tímida al comienzo de la obra Y después, bueno Deja de serlo por un ratito Claro Que le pusieron Inés Al cole por medio Sí, el que hacía Nora Carpens Así es Es la que no terminó el colegio, digamos Claro No estamos contando nada Porque en realidad Alguien la vio O alguien se la contaron No, por supuesto Es una Son detalles Mucha gente la vio Es una obra de muchos años Muchísima obra de Muchísima obra de ¿Y en qué variaron el texto? ¿En qué modificaron la esencia de la obra, digamos? Bueno, tuvimos que hacer alguna serie de adaptaciones Que la directora nos sugirió Que marcó Así que está bárbara Hicimos unas adaptaciones y está muy buena ¿Y es similar? ¿Guarda relación? Sí, sí, sí La relación es prácticamente Es similar O sea, existe ese amor entre dos mujeres Que tiene una otra Todo, todo La historia, su conflicto Las vivencias de las chicas Todo es lo mismo Si no, más bien Cosas de diálogo Por ahí algunas cosas más de actualidad Pero nada más Ah, mira Y tributo brujas Se lo pusieron exprofeso O sea, quiero decir Porque O pudieron decir Porque viste que Justo ya está dando también El teatro astro La obra, ¿no? Sí, claro Igual termina mañana Termina mañana Termina, termina ya O sea, que no Ya termina, así que arrancamos ¿Se van para que lleguen ustedes? Claro Era eso el arreglo Se enteraron que llegaban ustedes Y se fueron Si vienen las parteras Las brujas salen volando Ahora viene la verdadera Qué grande Perdón, el teatro nos estamos olvidando ¿Qué teatro es? Sí En San Telmo En San Telmo es Perú 1118 Y después ese es el 8 de noviembre Y el 10, claro Y 21 horas 21 horas Y en Almagro, Humahuaca 4.310 A las 20, 30 horas Ah, mira Es el teatro Ese es el 16 Urda Teatro Urda Ah, es como una gira Claro, es como una gira que hacemos Después vamos por más Después vamos por los pueblos Después vamos por más Y en Almagro, ¿qué es? ¿Omahuaca y qué? Es este Cerca del Abasto, por ahí No, cerca de Ángel Gallardo y Corrientes Ah, ok Ahí donde se juntan Ok Es muy lindo, es nuevito y es muy lindo Es hermoso Es muy lindo Así que vamos a ver Nuestra primera experiencia ahí ¿Son grandes las salas de mucha gente? No, son de 150 Ah, perfecto Son salas chicas Y manejable para nosotros Así que está muy bueno Siempre hacemos obras clásicas Y tienen el día, digamos, de continuarla Después la obra De seguirla por otros lugares Sí, sí, a partir de Después de estas funciones Sí, vamos a armar Una continuidad Para el año que viene Ah, está muy bien Generalmente cuando la obra va bien Se hace una continuidad ¿Y cómo? Y si la gente quiere comprar entradas ¿Cómo hace? Eso parezco a los padres ¿Y contanos cómo se hace? No, porque lo estuve buscando De verdad Lo estuve buscando en internet El nombre, ¿viste? Y digo Para ver cómo se consiguen las entradas Nosotros estamos en las redes En el grupo del Ángel En el Facebook Y también en Instagram Y después tenemos, bueno Los Instagram personales De cada una Que tiene Tenemos todo ahí Así que el grupo del Ángel Pertenecemos a ese grupo O sea, la directora Comando a ese grupo Así que bueno Somos todas de ahí ¿Y sus trayectorias teatrales? Cuéntenos Porque de ella sé que estuve haciendo una obra Yo no la vi ¿Cómo será? ¿En el Columbia? En el Columbia Las dos Te la perdiste No, mi papá Porque bueno Pero vamos a decir que Nuestros padres Son amigos De ese Sí Son como los brujos De flores Pero yo creo que 50, 60 años Fácil Fácil, fácil ¿En serio? Nosotros no nos conocíamos ¿Cómo podés creer? Claro, claro Sí O más O sea, sabíamos Seguro Para mí más Tienen 80 años Tienen 83 años Se deben conocer Sí, de más Pero él fue El papá Sí, obvio Por lo que te digo Es que nosotros no nos conocemos Siendo hijos De amigos De hace Mirá vos lo que es El 16 Sí, por supuesto Aparte el papá Te ha traído Toda la vida Sí, le encanta Sí, yo me acuerdo Porque vos Me lo habías presentado Sí, nosotros De hecho mi pitío Hugo nos está viendo Por lo menos Ah, bueno Saludos a Hugo Pero nos están viéndose La hija de la madrid La hija de la madrid Bueno, yo digo Bueno, saludo a Hugo Y que vengan también Sí, por supuesto Y que van a ir Sí, sí, sí Así que bueno Nosotras sí Sí ¿Cómo se llama la obra? Él Él Y la vamos a reponer También, por supuesto Porque esa es Es una obra Una obraza Realmente Con la dirección De Ana María Nazar Que es realmente Impresionante Esa obra El texto Como está hecha La adaptación Muy, muy fuerte Muy power Y ha gustado mucho Así que la queremos Sí, en las fotos Que me mandaron Se te veía vos Son personajes Son personajes Fuertes Con historias Importantes Y bueno Pega mucho Muy lindo Muy lindo para trabajarla Muy lindo para ensayarla Así que esa continúa ¿Y vos? Mira yo Cómo la trato Esta ¿Y vos? Che, qué chiquita Yo soy bastante nuevita Ah, mirá Sí, sí Yo incursioné Por otros caminos Y dejé pendiente Lo que es Mi pasión por la actuación Dejé pendiente Durante toda mi vida Ah, me interesa Hablar muchísimo de eso Fosas que nosotros No nos conocemos Hace siglos No como nuestros padres Pero nos conocimos En la escuela de Valeria Lynch Ajá Y somos Nosotros somos abogados Pero bueno Tenemos la cosa Del teatro frustrado De toda la vida Acá Silvia también ¿En serio? Ah, vos también Vos, una colega Nosotros íbamos a tribunalicios Empleos de tribunal Y nos conocimos En la escuela de Valeria Lynch Nos juntó ella Para una muestra ¿Viste? Y ahí quedamos amigos De toda la vida Y ahí nos conocimos Las fanatizamos Por el teatro Digamos, ¿no? Y viste que Esa cosa de la deuda pendiente Tal cual Nosotros igual Hemos subido las tablas Sí, sí, sí Lo que se pudo Bueno Claro De hecho sigue Ahora va a ser Los Miserables En la muestra teatral El treino del primero Ah, qué bueno Qué lindo Me encanta Me encanta Es mi pasión Yo necesito Una vez por año Estar arriba de un escenario Sí, es fantástico La evolución de la gente Sí, sí, sí Se te va todo Viste Te duele Cualquier cosa No te duele nada Totalmente Totalmente Sí, maravilloso El que no lo vive Empezás a sentir bien ¿Primera obra? Esta no Esta es mi primera obra Y nada menos con esto Nada menos con esto Qué maravilla La verdad que sí Muy bien Y con un papel tan comprometido Por laburo ¿Por qué dejaste O no te dedicaste A la actuación antes? No, era una materia pendiente Pasaban los años Y el año que viene será Y el año que viene será Me dediqué a la docencia Incursioné por varios caminos Y lo dejaba pendiente Hasta que el año pasado Dije bueno No queda más pendiente Y lo único que me arrepiento Es de no haber empezado antes Porque realmente Me apasiona Me apasiona Igual estas cosas Nunca es tarde No O sea que yo con eso Te lo podría discutir Yo también Tenemos tiempo igual para discutir No, bueno Hay distintas posibilidades Por supuesto Eso sí Claramente Pero para cumplir un sueño Y para sentir toda esa emoción Nunca es tarde Sí, está bueno Está bueno Sí Así que bueno Bueno, ella aparte Que hable Porque la trayectoria Teatral de ella es Cuente, cuente Yo quiero escucharlo Bueno, acá con el Grupo del Ángel Hemos hecho varias Este Yo con Ana Tuve la suerte de hacer Esperando la carroza ¿Qué papeles hiciste? El de Nora Ah, le metí en el blog Le metí en el blog De la audijera La casa de Bernarda Alba Mi papel fue Angustias Los árboles, los árboles mueren de pie Fue una adaptación muy importante Que hicimos en una semana Porque el personaje del abuelo Se cae Tuvo que renunciar en una semana Así que aprenderse el libro Y adaptarlo En lugar de varón, mujer Ana confió en mi buena memoria En ese momento Así que bueno Le dimos para adelante Y después Varios obras ¿Cómo? Contame eso ¿Cómo lo del abuelo? ¿Qué hicieron? ¿El abuelo con qué lo reemplazaron? Con una abuela Pero yo vendría En ese momento Era la hermana Del abuelo Y mi diálogo Era el personaje Claro O sea, el abuelo Lo hacía una mujer Que era la hermana De la abuela Muy bien Sí, muy bueno Muy bien Resuelto Eso es saber manejar el teatro Mirá No, Ana es una genia Para eso Ella está haciendo El Grandes Chaves ahora Tenemos muchas obras Importantes Clásicas Y que están muy buenas Para hacer Y las obras clásicas A mí me encantan Para hacerlas Sí, es muy lindo La Casa de Bernardo Alba Es una obra hermosa Los árboles ponen de pie también Son obras muy importantes Son clásicos Pero que nunca dejaron De estar actualizadas Esperando la carroza Es lo más Yo creo que Es terrible Para el ensayo Es muy divertido Lo disfrutás Y bueno Antes venía De estudios anteriores De mis 20 años Ya estoy pisando En los 50 ¿Y te dedicás solamente A la actuación? No, no, no Lo hago como hobby Como teatro independiente Pero está bueno Sí, está lo bueno ¿Y vos? No, no Yo, bueno Es mi cuarto año de teatro Hice él Y esperando la carroza No con el elenco de Analia Susana Mirá O sea que pegaba los gritos Sí, sí Si, sí Pegaba esos gritos Yo siempre tengo una idea Porque viste que La película de Doria Quedó como icónica En un montón de cosas Pero no sé si siempre Hay que hacer así Los personajes ¿No? Yo creo que se le fueron Como de carrilado Y siempre pienso que ¿No? Como que los dejó hacer No, para mí no Para mí estaban Estaban marcados así Yo tengo un tema Porque yo siempre sostengo esto Por ejemplo China Zorrilla Lo que pegó Y quedó inolvidable Es que hace Con su voz de barrio norte Una mujer de barrio En esa dicotomía Fue lo que quedó histórico De China Zorrilla Yo pienso que han estado Excepcionales Todos Cada uno En sus personajes Y creo que además Cada uno Lo construyó De la manera Que lo sentía Más allá El laburo De la profesión De abogada ¿O? Vamos a hablar de tribunales Y me muero Después de terminar La carrera de derecho Hice ciencias jurídicas El profesorado Entonces me volqué Más a la educación Primaria y secundaria Muy bien Qué bueno Ambas Qué bien Pero ejerciste la profesión Muy poquito Me dediqué más a la docencia A la docencia Por eso después de derecho Hice el profesorado Tapiole eso Está muy bueno Yo lo había empezado Pero lo dejé el profesorado Y lo que pasa Que es 5 años de derecho Más 4 de profesorado Son 9 años Por eso se dedicó al teatro Dije No, es demasiado Es too much Vamos para otro lado Pero lo hice Sí, sí Y bueno Me dedico a la mañana Hago primaria A la tarde secundaria Está bien Perfecto Perfecto Pero mi pablo a tierra Es esto Exacto Es como que te das El gusto del teatro Sí, totalmente Está muy piola Y de las otras integrantes Del grupo ¿Quién hace el papel Que hace a Moria? Mónica Mónica Peñalosa Sí, una compañera También que tiene Bastantes años De trabajo De teatro Que tiene que ser Alguien así como Muy desfachatado Muy Sí, sí Y después tenemos A Marcel Álvarez Que hace el papel De Carlota Que es Dolores Que es, claro Es escritora Claro Sí, sí Y ahí no vamos a contar Más nada Porque bueno No Y el nombre ¿A quién se le ocurrió Las Panteras? La profesora La directora La directora Porque hay una parte Donde se dice Las panteras Por las panteras Ellas se llaman Las panteras Ah, ese grupo La intimidad Claro En vez de Bruja Del 75 Como era la obra Brindamos por las panteras Vos sería Un grupo de Whatsapp Con ese nombre Sí Exactamente Ah, sí Ellas se llamaban Eran 5 De todo el curso Claro Y ellas se llamaban Las panteras Claro Está bueno eso Está perfecto Sí, sí, sí Pero está muy Está justo Porque aparte Fue muy cómico Lo que pasó con las brujas Digamos De Rottenberg Las originales Como se eternizaron En el teatro Cuando las empezaron a dar Eran 25 años de recibidas Después al rato Eran 25 años de recibidas O sea Era genial Porque incluso Ni cuando empezó la obra Tenían 25 años de recibidas Porque tenían no sé cuántos años Pero había que poner 25 años Para darle Después de 35 Seguían 50 años de cosas Y sí Porque ya eran más grandes Ellas Igual respecto A lo que vos preguntaste Yo tengo la teoría De que el personaje De, bueno, no sé Luisa se llama también En la obra Luisa Sí, sí Sí, porque creo que hay Dos nada más Que no les cambiaron El nombre acá Elena y Luisa Elena y Luisa Las otras Sí, cambiaron Y me parece que Luisa La desfachatez Que le dio Moria No sé si el personaje Tampoco es tan extremo Más allá de la profesión Que tiene y todo Sí, es cierto Creo que Moria la hizo Moria hizo lo suyo ¿Entendés? Y suyo Moria la hizo Moria Moria la hizo Moria Sí, claro Pero no sé si el personaje Tiene Es de lenguada Es jugado Sí, es jugado Es realista Más que de lenguada Cuenta lo que hace Claro Porque, a ver Nosotros la vimos Con Viviana Sacone Hace poco Y Viviana Sacone Si bien dice cosas De un texto No es lo mismo No, nada que ver La vimos con Marta González Con Norma Pons Y ninguna de las No, no De esta versión El texto es muy diferente Es muy diferente Sí, sí, sí Lo llevaron un poco A la comicidad Le pusieron cosas De la actualidad Bastante Y cambió bastante Sí, se te modifica Bastante la idea Sí, sí Pero todo, digamos Lo que es la línea Del juego Como yo digo De las cajas chinas Que se van abriendo Está todo igual Sí, seguro Es como si fuera Una investigación Que es lo que justamente Hace el personaje Claro Que la va llevando Como si fuera Una instrucción De sumario Sí, sí, sí Está muy bueno Está muy bueno Sí, es muy linda La obra Me encanta Mi personaje En realidad Bueno, como todas Que somos mujeres De alguna manera frustradas Pero bueno Amelia Ha logrado Sobrellevar Su frustración Digamos Con mucha Con el éxito profesional Sobreponiéndose Con su sarcasmo Y con su humor Más allá de su profesión Pero ella como que se toma Todo muy así Muy, muy Este Por arriba Sí, sí, sí Y como un humor Sí, en realidad Que se escuda más En el éxito profesional Es de Carlota Digamos Sí, sí, sí Es la que está creída De que es más importante Que todo Sí, sí, sí Para ocultar Todo lo que le pasa Y él era con su vida De ama de casa Fuiste a nuestra pequeña vida De ama de casa Claro Sí, sí De ama de casa Que está feliz Está feliz, está ahí Como decía Telma Una mujer simple Que hace dibujos En el living de su casa Bueno, les juro Que se les sabe De memoria Este Pero qué interesante O sea que Cuando ella me escribió Por lo del juego Las panteras se confiesan Qué nombre, ¿no? Porque Brujas quedó Como en el encoso Y el tributo a Brujas Está bueno haberlo puesto Sí, sí Por supuesto Porque viste que el público Tiene esa cosa Que como que Hablando del teatro independiente Que me quedé pensando Como que darle a la gente Cuando los actores Están empezando a hacerse conocidos Obras conocidas Es mejor para el público Porque viste que el público Tiene una reti Yo noto como una resistencia A lo nuevo Sí, sí, sí Entonces si vos le das Algo de Algo de Hacer conocidos A los actores nuevos Que empiezan O que están empezando Con obras conocidas Es como que el público Va de otra forma, ¿no? Claro Otra predisposición A ver Y sí, porque la obra conocida Por lo menos la gente Ya sabe de qué trata Entonces no conoce a los artistas Pero dice, bueno Vamos a ver la obra Vamos a ver cómo la hacen Aunque sea Eso es Hablando en cristiano Le encanta ver La comparación A ver cómo la hacen Porque imagínense que el peso De ustedes No es por Por la nerviosa Pero de De semejante obra Sí, sí Es genial Sí, eso lo hablamos al principio Porque es una obra importante Y que tiene ese peso De años Entonces Lo mismo a ella ¿Vos vas a ser el Grandes Chaves ¿Cuándo? El Grandes Chaves El 22 de diciembre ¿Y a dónde la hacés? En uno de estos dos lugares No, en el Columbia Igual que Ah, mirá Ah, mirá La están haciendo ahora Sí La está haciendo Hoy la vamos a ver El dueño del teatro La Mónica Salama Y Mónica Sí, sí Sí, sí Sí, la está haciendo él Bueno, por ejemplo El Grandes Chaves Yo no me voy a olvidar más Que mis viejos la vieron Hace, no sé 40 años 40 veranos Con Lachona y Lupi Y Lupi La hizo Marta González Que hasta la llevó Cuba Con Víctor Hugo Vieira Con Víctor Hugo Vieira Sí, después la hicieron ella Y hace poco En Cervantes La hicieron Alguien la hizo Y no me puedo Muriel Santana Ah, Muriel Santana Y después la retrasó Aurora Weckler Sí Sí, es cierto Es una obra que no pierde vigencia No, no pierde vigencia No, no Es una obraza también Es espectacular Qué bueno que vayan a ver hoy Sí, sí Me invitó Mónica Y le dije Sí, sí Voy el domingo Es más Cuando ella me comentó Que hacía Grandes Chaves Y él me dice Vamos a ver a Mónica Salvador Al Columbia Y yo no sé por qué Cree que también las Panteras Iban al Columbia Como ustedes estuvieron ahí Claro, claro Yo digo Pero qué será Que esta piba va a reemplazar Por Daniel Va a reemplazar a Mónica Salvatava En la Grandes Chaves Pensé Sí, sí No se pierdan la versión de Dani En la Grandes Chaves No, no Les digo Después tienen que comentarla No, no Ya la hacemos el 22 de diciembre Es una obra difícil Muy larga Muy larga Muy difícil Y están los Todos los personajes O dos nada más En el No Digamos Nosotros hacemos Bueno La pareja La Nona Está Está la vecina Que viene Y está La adaptación De el socio Sí De él Digamos Del taller Sí Es una mujer Ah, mira Es la socia O sea El hermano Falleció Y queda a cargo La hermana de él A cargo del taller Y la hermana Es este Una persona gay Digamos, ¿no? Que está con él Con mi marido Manejando el taller Ah, muy bien Pero está espectacular La verdad que ese personaje Se pasa Solo vi los ensayos Pero confió plenamente En ese elemento No, no, no No, no La verdad que no es porque La estemos haciendo Pero está quedando Bárbara esa obra Y también la idea Es hacerla el 22 Y después Sí, seguir 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 Sí, sí Todo La cabeza de Ana De nuestra directora Que también se Hace todos estos arreglos Que quedan impresionantes También hay que arreglárselas Porque faltan hombres Claro Y entonces tenemos que adaptar Pero es un tema Claro que faltan hombres En general Yo no veo las muestras teatrales Que voy a ver Viste que siempre terminan Haciendo como cosas Porque faltan hombres Sí, faltan hombres El pibe El muchacho Es como que no se O no se acerca después Salvo que bueno Puntual, ¿no? Es como que con el teatro Alternativo Experimental O como lo queramos llamar Cuando uno empieza Los hombres les cuesta Hay una reticencia Sí, puede ser Es verdad Por eso aparecen obras Como brujas Y bueno Después tendrán que buscar otra Claro Yo digo esta Bueno De hecho Ustedes tienen el taller Es Digamos Es profesora en un taller O solo es puestista No, no Es profesora Es profesora y directora Si hace ya hace más de Veinticinco años Que se dedica Ah, muchísimos Sí, no, no Yo con ella hace doce años Que estoy Uh, montón Y ella ya venía De hace mucho Sí, sí Qué bárbaro No hace años Es muy bueno A mí los trabajos de Ana Me encantan particularmente ¿Qué hora es la de dieciséis? A las veintiuna No Veinte y treinta Veinte y treinta ¿Y cuánto dura más o menos? Hora y media Sí, hora Hora y media Hora y media Hora y media Tenía miedo Les cuento Tenía miedo No poder ver Ninguna de las fusiones Porque el viernes Me voy a estar en Mar del Plata Y el seis Me comprometí ya Con gente diez y media Pero llego perfecto Ah, sí Tengo que ver dos horas La misma noche Pero bueno Entonces las voy a poder ver Menos mal Ya me estaba amargando De no poder ver a las panteras Bueno Volviendo al tema anterior Que estábamos hablando La obra que hicimos nosotros También es una adaptación Porque eran dos varones Exactamente Originalmente Originalmente el libro Es de dos hombres Que se llama ella Y nosotros la adaptamos Le pusimos él Y somos dos mujeres Pero en realidad Por eso mismo Es de Susana Torres Molina Y ella la escribió Para dos hombres Pero es que cuando Me dijiste Lo de los faltantes hombres Yo justo te iba a hablar De otra cosa mariposa Que viste que hacen Un género de hombres Sí, sí Mira justo se cruzó La de Susana Hay mucho mucho eso Mucha adaptación Y bueno hay que adaptarse Está muy bien Está muy bien Está bueno eso De que la adapten Para que se puedan cambiar Los personajes Fue un trabajo Fue un trabajo Bueno eso que contaste Del abuelo Y de la hermana De la abuela Es genial Y bueno Pasa que eso fue A una semana Ya estaba en cartel Ya estaba en cartel Faltaban dos funciones más Y se cae Por un problema personal Uno de los actores Y encima Tiene un monólogo importante ¿Qué te parece? Y yo dije Bueno no sé Porque el libro Primero que es un clásico Y después que el libro Es muy largo también Pero bueno Sí Pero lo respetaba O sea no era una falta Porque viste que hay cosas Que por ahí se modifican Son faltas de respeto Sí No no quedó bárbaro Quedó bárbaro Muy bien adaptado Muy bien adaptado Cerró por todos lados Y eso es muy importante La labor de la directora La labor de la directora En ese aspecto En todos Pero en lo que es adaptación Bueno estaba muy acostumbrada O sea que tiene muy claro Lo que es teatro Digamos para ponerlo en puesta Sí Totalmente En las puestas Así que estamos muy felices Y de Brujas La escenografía La pudieron mantener O hicieron otra cosa Distinta No de Brujas Hacemos un living Pero claro Pero dentro de todo Lo que podemos adaptar El teatro independiente Cuesta mucho Por eso te digo Porque cuesta horrores Cuesta mucho Cuesta mucho conseguir lugares Tienes que poner la plata a vos Es todo a pulmón Sí Todo a pulmón Esto digamos Es por amor al arte Verdaderamente Así que bueno Hacemos lo que podemos En cuanto a la escenografía Tratamos de lo mejor posible Armar todo Claro Y que nuestro trabajo Está muy bien Sí, para que se luzca Obviamente Sí, sí, sí Esperá que quiero ver algo Ya termina el programa Mirá No lo puedo ver ¿En serio? Ya ya termina Ya estamos Ya faltan cinco minutos Increíble Bueno No, no, te digo Este programa empezó de una hora ¿Sí? Y nos quedó corto Porque somos tres Como Marcelo no pudo venir Que es el que se ocupa De las canciones Y la parte del teatro musical Y las entradas No sé si le han traído entradas Aparte por si quieren No sé si rifarlas Ah, es buenísimo Para ustedes Para ustedes Y las entradas Hoy seguramente voy a ir Porque las quiero ver ahora Sí, sí, por supuesto No, el 16 vamos seguro Qué bueno Pero por supuesto Si yo les traje a ellos No, no, pero aparte Más hablamos de ustedes Y de brujas Claro Es una cosa increíble Brujas Muchísimas gracias No, de nada Por favor Merecido Vamos a recordar De vuelta Las direcciones de los teatros Por favor Eso es importante Sí Bueno Después en el Columbia El 22 Que es un domingo 22 de diciembre Domingo A las 21 horas Perfecto Buenísimo Hay aire acondicionado ¿No? Sí, sí, sí Hoy no importa Pero el 22 de diciembre No, no Basta Basta Qué bueno Que ¿Cómo se llama? No sé si no te voy a hacer venir Ese día Bueno Sí, sí, sí Por favor Por ahí antes La semana anterior Claro, claro El domingo anterior No, porque el tema es que Es bueno tener teatro Hasta tan tarde ¿Viste? Porque con la cosa Que los comerciales Terminan fines de noviembre Claro Queda todo Sí Se queda medio en el aire No tienes a veces Que hay una red Ya bajaron todos Sí, sí Nosotros hacemos por lo menos Teatros Sí Es verdad Ahora que fecha Muy cercana a la Navidad Y sí Porque Bueno Estaba todo cubierto Nos dejaron ahí Y además dice Bueno, con ustedes Termina la función Y cerramos el teatro Claro Este enero seguramente No lo dice Sí, sí, sí Es la última ¿Y él abre el teatro En enero O no tiene nada planeado? No sé qué va a hacer Por ahora Porque ahí hay varias obras Sí, sí Siempre, siempre Hay muchos Sí, hay muchos Sí, sí Y se ve bastante bien De todos lados Es chiquita La sala No, es Yo estoy enamorada De ese teatro ¿No? Sí, es muy cómodo Es hermoso Y se ve bien De todos lados No, no Y él cuando vuelve Dijeron Muy buena acústica Él volvemos en marzo No vemos la ola Sí, lo vemos la ola Hemos ensayado igual Quizás no todas las semanas O dos veces por semana Pero una vez por semana O cada 15 días Ensayamos igual Aparte que lo disfrutamos un montón Así que Claro Yo lo veo ahora Que sea marzo, abril No sé No es imposible O sea, lo mismo Es como que nos enamoramos De esa obra Las dos ¿Y de qué trata Si no tuvieron que contar Sin adelantar gran cosa? Y bueno Es el conflicto De dos mujeres Por un amor Ah Lo compartieron O sea O fueron las dos del mismo O enamoradas ambas del mismo Son las Hay un enfrentamiento Son las dos mujeres Amantes del mismo Ah Ah, ya Amantes del mismo Amantes del mismo Hombre Es muy interesante Es muy interesante Qué buena Así que bueno Le ponemos todas las energías También como cada cosa Que hacemos Porque con Ana También es un placer Trabajar Así que Qué bueno eso, ¿no? Y qué bueno Que también las familias Las apoyan Y como que Sí Tiran de la cuerda Con ustedes Eso está bueno Total Eso es muy importante Total Sí Es lo que no nos pasó A ninguna vez Claro Es el 90% Ahí empezamos Con la clase de terapia Sí No, no, no Pero yo realmente No fue el caso De ninguna de las dos Le agradezco infinitamente A mis padres Porque lo que han Remado por nosotras dos Para cuando hacíamos La obra Es impresionante Claro, porque Lo que dice Dani Es verdad No es lo mismo Ser cinco en el elenco Que ser dos solitas No Para vender Para promocionar Para todo Para todo Y los papás de Dani Han sido una pieza fundamental Sí, sí, sí En todo esto Nos han ayudado un montón Sí, sí Yo siempre les agradezco Cada vez que lo veo A su papá Le digo Porque es importante No, pero aparte Lo cómico Que mi papá La fue a ver a ella Y a mí no me fue a ver nunca Aprovecho para mandarla al frente Jamás Lo mando al frente Yo me muero Terapia verdad Nunca en la vida Así que cuando vaya a ver La Daniela del 16 Que yo voy a ir Ahí Se lo voy a recordar Claro, tenés que Ya la van a saber Por segunda vez Y a mí no me viniste a ver Nunca en la vida No, no, no Jamás Esto no va Por eso el tema Que él trata De la familia O sea Uno también tiene su edad Pero cuando uno empieza De chico Con ciertas cosas La contención familiar Es el núcleo más importante Totalmente Como vos decís ¿A quién voy a invitar? Por ejemplo Una muestra ¿Quiénes son los primeros Que van los amigos y familia? Después viene el público Bárbaro Es como cuando yo empecé Con el programa El primer día Me estaban escuchando No sé ahora quién Me nos escucha Pero lo importante Es que el primer día Estaban los amigos Todos pegados O no Y es una contención Pero por supuesto No, además La falta de esa contención Puede coartar ¿Pero qué te pareció? En mi caso fue así Yo no lo hice antes Porque no tenía el apoyo De la familia Ah bueno También te pasa igual Pero era una pasión Desde mi adolescencia Y recién de grande Cuando dije a quién Le tengo que pedir permiso Claro Lo pude hacer Pero si no hubiera empezado No sé ¿Tienes chicos? ¿Tienes chico? Tengo, sí Un varón de 24 Y una hija de 23 Ah, son grandes Y justamente El varón de 24 Es el que me ayudó A dar ese empujoncito Y más Dale, más Animate Bueno, te ayudó la familia De alguna manera De arriba o de abajo Te ayudó Exacto Y la familia Siempre está presente Es muy importante Es muy importante A mí ahora me viene a ver Mi nieto Así que Estoy feliz No te puedo creer Y aparte hace críticas O sea, hay cosas que le gusta Cosa que no Vino a ver la obra con Dani Y le digo No, no te asustes Porque, bueno La abuela grita en escena Aparte de esto No, no Yo no me asusto Y bueno A partir de ahí Le encanta y viene O sea, si tenés un O te casaste muy joven O tenés hijos jóvenes Sí, tengo hijos de 26 Y de 25 Similar a ella Y claro Y mi nieto tiene 8 años Mirá que lindo Así que si no Es re lindo Es re lindo Sí Sí Qué bueno Sí, 42 años Para tener un nieto Es re joven Sí, sí, sí Más hoy día Con los parámetros Que se manejan Sí, es verdad Así que feliz No, ya que te vaya a ver Tu nieto Viste como fuerte Es muy fuerte Sí Y va cambiando Es muy lindo Es muy lindo Así que bueno Ahí disfrutando Yo tengo a mi hija Que viaja de Chile Para verme ¿En serio? Porque está bien Qué bárbaro Qué bien Mirá si tenemos presión Pero con semejante debut Como para no venir Escúchame, tengo una madre Que va a cumplir El sueño de su vida Yo también viajó O no Eso se traza Bueno, pero acordate Que viajó De Estados Unidos La hija de Ana Ah, también No, hemos tenido Viste Para venir a ver él Mirá vos Sí, sí, sí Hemos tenido público Ah, bueno Hay apoyo Hay apoyo Sí Hay mucho amor Y tenemos mucho ensayo Ahora nos vamos a ensayar Hasta la noche Los martes Los jueves O sea, se necesita Sí Ay, chicas Qué voluntad Yo no testo los ensayos Le creo que yo Porque es un estilo De actuación Que bueno Como les pongo No, no, no Yo soy feliz ensayando Feliz A mí me encanta Todo lo contrario Yo soy feliz El día de la función Y tú No, no, no No, disfrutamos los ensayos Nos están diciendo Que se termina esto Vamos cerrando Así que bueno Chicas Vamos a estar viéndola Vamos a hacer la devolución Ustedes nos van a escuchar Nosotros vamos a hacer la devolución Alguien En el programa Y después Ustedes van a volver Todos Pero quiero decir Ustedes van a volver Para el grande Chávez En las cercanías Y el año que viene Volvemos con él Puertas abiertas En vereda teatral Así que yo me voy Despidiendo De mi público Porque no sé si saben Pero yo tengo un público Bueno, salganme No lo dudo Los que me esperan Y recordarles Que vamos a estar entonces Va a estar acá El señor Carlos Bich Sí, solo La semana que viene El programa La semana que viene Por favor No lo dejen solo Y yo vuelvo Recién en dos semanas A conducir el programa Como siempre Gracias por todo Esto ha sido Vereda Teatral Eddie y Albert Los saludos Chao Hasta el domingo Gracias Gracias Muchas Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales